Finalmente, finalmente, de vuelta en este programa que se llama El Artículo de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte y no voy ahora a disolverme en las razones por las cuales hemos tenido este periodo de docencia porque le quitaría tiempo al tema que tenemos hoy. Lo importante es que estamos de vuelta acá otra vez, encontrándonos, abrazándonos a El Artículo de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte en mi cuenta personal de YouTube. Y señores, mis queridos amigos, el tema que tenemos hoy es un tema de actualidad, de algo que acaba de acontecer en la escena de Miami, pero es muy importante en cuanto a la historia de Cuba y seguramente el programa de hoy va a ser muy importante por el suceso para mi audiencia, que me sigue en Cuba, porque se trata de una figura de la Cuba de los últimos 60 y tantos años, pero básicamente una figura del universo del exilio de Miami. Me refiero a Juanita Castro, la hermana del dictador de Cuba, ya también fallecido, al que yo aquí le llamo maledicto, que es Fidel Castro. Y ocurre que seguramente, quizás, 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 pues como dice la canción, quizás muchas personas en Cuba o fuera de Cuba, pero no exactamente en Miami, se estén enterando ahora de que ha muerto Juanita Castro, exiliada desde el año 64 y que fue una figura muy importante, querida exactamente en el panorama político de Miami, aunque una vez que acabo de decir que una figura querida, también debo decir que ha sido una figura de sombras y de luces, porque por una serie de razones que vamos a analizar aquí hoy, en este programa, Juanita Castro, entre ellas, por el hecho de que también arrastra tras de sí, como un papalote inevitable, el niño que va corriendo y tira de él, arrastra tras de sí el apellido Castro, lo cual la complica, y no es un apellido Castro cualquiera, sino que tiene que ver con la dinastía de la tragedia cubana, que ha durado 60 y tantos años, ella, Juanita Castro, es hermana carnal del fallecido Fidel Castro, al que aquí le llamamos maledicto, y hermana carnal del Raúl Castro, que está aparentemente retirado, yo sigo pensando, que no sé en qué punto se encontrará Raúl Castro, no es el tema de hoy, pero yo sigo pensando cada vez que sigo comparando las fotografías y los videos de las pocas apariciones públicas de Raúl Castro recientemente, y en el último, digamos, tanto como par de años, cada vez que veo las imágenes, yo sigo pensando que esa persona que estamos viendo, no es él, sino que es un doble, pero no importa, el caso es que Juanita Castro, a los 90 años, que cumplió recientemente, hermana carnal de Raúl Castro y de Fidel Castro, también de Ramón y otros hermanos más, de menos relieve, menos conocidos, han muerto aquí en Miami, permíteme decirte de qué se trata el programa de hoy, primero voy a contar naturalmente para los exiliados viejos, y cuando digo viejos, no me refiero ni siquiera a mí, que ya califico como tal, pero me refiero a los exiliados de la generación de mis padres, porque por ejemplo, para puntualizar lo que estoy diciendo, para ejemplificar lo que estoy diciendo, Juanita nació en el mismo año que nació mi madre, nació en el año 33, para esa generación de exiliados, la generación de mis padres, de nuestros padres, de la gente que me está mirando que es contemporánea conmigo, Juanita Castro en Miami no necesita presentación, perfectamente bien conocida para mí, que ustedes saben que vengo de este universo de gusanería, para que me vayan entendiendo de Cuba, yo conozco a Juanita Castro, lo que era, desde muy temprana infancia, ¿por qué razón? Porque Juanita, como tú vas a ver ahorita en un artículo, que te voy a leer, un artículo de mi autoría, en que justamente conté en plazo que voy a mencionar ahora, yo comienzo a escuchar el nombre de Juanita Castro, tal cual sabiendo que era hermana de Fidel Castro, temprano, como en el año 64, que es el año que ella se exilia, porque yo solía escuchar de noche junto con mi abuela, claro, que yo lo escuchara, mi abuela lo ponía, yo estaba a su lado y no había más remedio que escucharlo, escuchaba aquel programa que tenía Voz de América, en español, antes que existiera Radio Martí, Radio Martí es el año 85, y era la Voz de América en español, que ya está esta tragedia de Cuba andando, y la Voz de América en español, en esa época que te cuento, principios de los 60, tenía como casi, que recuerdo yo ahora, como el cierre del programa, tenía un espacio que se llamaba Cita con Cuba, cuyo tema musical de presentación era los primeros acordes de la comparsa de Lecuona, y en ese programa yo comencé a escuchar el nombre de Juanita Castro, le pregunté a mi abuela, incluso a pesar de que te parezca mentira, yo no tengo por qué mentir, un niño que tengo 5 o 6 años por escuchar el nombre, y le pregunté a mi abuela, me dijo, mi abuela, puntualmente, me dijo, no es la hermana Fidel Castro, que vive en Miami, vive en Miami, como se dice allá, o sea, lo que quiero significar con ello es que el nombre de Juanita Castro, aún desde mi infancia, para mí no es un nombre desconocido, en la manera en que Juanita Castro es lo que era para entonces, que era ya enemiga de sus dos hermanos, y enemiga de la obra de la revolución de sus dos hermanos, Juanita llega al exilio en el año 64, y aquí se convierte en una figura notable, pero el programa que tengo hoy, no solamente es la biografía breve, concisa, de Juanita Castro, sino que, y además también narrar este esquema de luces y de sombras, porque en Miami, aún en Miami, Juanita tenía partidarios, y Juanita también tenía detractores, y por eso es que estoy hablando de luces y de sombras, pero también junto con eso, que va a ser muy importante, muy importante para mis seguidores en Cuba, y para los seguidores jóvenes, este programa que afortunadamente los tengo, tanto sean de los que están dentro de Cuba, como los que se encuentran exiliados en Miami, porque como esta tragedia de Cuba no para, ya el comunismo se acabó en un montón de países, bueno, el comunismo ya hemos aprendido, que el comunismo no se murió nada, como pensábamos a la vera del muro de Berlín, en el 89, pero dejemos eso ahora, como si terminó que no la hay en Polonia, y no la hay en la República Checa, así, 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 pero en Cuba no se acaba, mientras haya comunismo va a haber exilio, se va seguiendo gente de Cuba, y sigue llegando a Miami, o están justamente en Cuba, o están llegando a otros lugares, siguen llegando cubanos jóvenes, la generación de mis hijos, de nuestros hijos, los milenios, para los cuales Juanita Castro no les dice nada, si acaso no la conozcan, y no solamente Juanita Castro, la historia del clan, del clan Castro, se han dedicado durante muchísimos años, a que la historia de esta familia, sepultada, solapada, no revelada, por ejemplo, ustedes lo saben perfectamente bien, ya no, pero toda mi infancia, y mi juventud, y mi adultez, nadie sabía, si Fidel Castro era como una suerte de mesías, era como el gran célibe, no se sabía que estaba casado, hasta que después comenzamos a escuchar este nombre, de la tal, Dalia Soto del Valle, o como se llame, que era su mujer, y que la madre de estos hijos, pero nada de esto se sabía, Fidel Castro era como una suerte de, 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 ahora no sé, una suerte de emperador, solterón, que lo que estás casado con la patria revolucionaria que es Cuba, porque la patria acá en Cuba, es precisamente este gobierno, este partido, a diferencia como pasa en todos los lugares del mundo, que la nación y la patria es una cosa, y los gobiernos de turno, las administraciones son otras, como pasa en Estados Unidos, en Cuba no pasa eso, él es todo, él no es ni siquiera la Santísima Trinidad, o era, por los tres cargos de eso que tenía, que era comandante en jefe, secretario general del Partido Comunista de Cuba, y además, presidente de los consejos de Estado y ministros, que es la Santísima Trinidad, ejecutiva, como decía mi padre, sino que además, él encarna todo, él encarna el escudo, la bandera, la historia de Cuba no existe, sino comenzando en el 59, y así, 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 y el caso es que la historia de esta familia, sigue siendo una gran incógnita todavía, incluso para la gente que está en Cuba, por eso, yo hoy, les voy a contar aquí, aunque sea de una manera comprimida, quién fue el padre de Fidel Castro, y por qué el padre de Fidel Castro, porque como parte de la biografía de Juanita Castro, que tengo que aludir aquí hoy, Juanita Castro, creo que por cierto, en los últimos años, no sabría exactamente especificar, si tres, cuatro, cinco, seis, por la edad, por vejez, acaso porque estaba enferma, Juanita comenzó a hacer una suerte de fading out, Juanita estaba disolviéndose, yo no escuchaba hablar de Juanita, al punto que, como ustedes, mis más queridos amigos, y seguidores, y familiares, saben que en estos últimos 20 años, yo he viajado tan constantemente, al punto que, tanto internacionalmente, como domésticamente, en Estados Unidos, al punto que era, no sé, un viaje o dos viajes, mensuales, y cada vez que, bueno, como es tan seguido, cada vez que me voy, pues pasan cosas durante mi esencia, y muere gente, por ejemplo, ahora que ustedes saben que acabamos de regresar de Japón, y que precisamente tengo un ciclo para ustedes preparados, de la visita que hicimos ahora a Japón, a Singapur, a Asia, otra vez una nueva visita a Asia, ahora estando justamente allá, pues murió Rosalind Carter, la esposa de Carter, acaba de morir, acaba de morir Kissinger, que este programa lo quería hacer hoy, pero como pasó lo de Juanita Castro, bueno, pues Juanita Castro va a ser el sujeto de hoy, pero Kissinger acaba de morir, mientras yo me encontraba fuera de aquí, y que es lo que ha pasado, lo que quiero significar con ellos que, como Juanita hacía rato que yo no escuchaba hablar de ella, hace poco, que estoy hablando que hará tres meses, ojalá que sea cuatro, y yo me dije, caramba, ¿qué ha pasado con Juanita? Creo que estaba justamente sentado en avión, y me dije, ¿qué ha pasado con Juanita? ¿habrá muerto Juanita? Durante una de mis ausencias, y yo no me enteré, pero no, Juanita estaba viva, y justamente ayer, 4 de diciembre, coincidiendo con el día de, de la Santa Bárbara, muere Juanita Castro a los 90 años, como te conté, había nacido en el año 33, ahorita te voy a dar los detalles, y te voy a utilizar aquí exactamente, la historia de su papá, de, o sea, el padre de Fidel Castro, que es Ange María Castro, el padre del demonio, el padre de la criatura, pero, ¿por qué traigo esta colación? Porque como parte, del protagonismo de Juanita Castro, recientemente, ocurre que en el año 2009, en el año 2009, se publica un libro, del cual, ella no es la autora, en cuanto a lo que tiene que ver directamente, con la ejecución literaria, o con la escritura del libro, porque el libro realmente, quien lo escribe es, María Antonieta Collins, que es una magnífica, y la conozco además personalmente, no es mi amiga, pero la conozco personalmente de Univision, una magnífica periodista mexicana, que además estuvo felizmente, casada con un cubano, Fabio, que lamentablemente murió, y, y ella sigue todavía enamorada, el recuerdo de su marido, y ella por esa razón, pues está muy conectada, además tiene ya, entonces por extensión, tiene familia cubana, y ella está muy conectada, con la cosa cubana, y ocurre que, María Antonieta Collins, que es una periodista de Univision, de televisión y de radio, una gran profesional, por cierto, debo decir, no es muy inteligente, y por añadir una mujer, también bella, debo decirlo, pues, en estas vueltas que da a la vida, ella conoce a Juanita Castro, y, se ponen de acuerdo, y Juanita Castro decide, con el protagonismo que tiene, en la historia reciente de Cuba, decide, como Juanita no escribe, que ella le vaya dictando sus memorias, lo cual ocurre bastante frecuentemente, en circunstancias análogas, le dicta sus memorias, y María Antonieta Collins, que es periodista, además tiene talento, podría ser periodista, pero no tendría talento para escribir, pero, afortunadamente, sí lo tiene, saca este libro, que lo tengo aquí junto a mí, que se llama, el libro se llama, Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta, ustedes saben, que yo tengo una biblioteca enorme, y la cual estoy muy orgulloso, e incluso, la tengo desde Cuba, y aquí la he seguido fomentando, este libro, por supuesto, que lo compré aquí, este libro se publica, se publica, en el año 2009, se publica este libro, y como ves, es una biografía, de ella, pero no escrita por ella, sino escrita por, como ves aquí, por eso que dice, memorias de Juanita Castro, contadas a María Antonieta Collins, que quiero que veas, a María Antonieta Collins, a ver si hace la cámara a foco, aquí en la parte baja, pues, estás mirando acá, en la esquina baja del libro, María Antonieta Collins es mexicana, ya sé que este libro, ok, ¿qué pasa? ¿por qué el padre, y por qué te estoy contando esto? Juanita Castro, que hasta entonces, había sido una persona muy vocal, no solamente vocal, Juanita Castro, tiene un accionar, digamos físico, caso tangible, contra la dictadura de su hermano, pero sobre todo, una figura vocal, o sea, figura pública, en contra de la familia, porque se exilia, y es declaradamente, abiertamente, declarada en contra de Fidel Castro, de su tiranía, de su dictadura, de su revolución, y por esa razón, Juanita Castro, que es una cosa que yo le admiro, yo sé que es triste, es triste que uno tenga que decir esto, pues la familia, la familia, eso no habría de pasar, pero bueno, estas son las cosas que pasan, no solamente en Cuba, estas son cosas que son esencialmente, del mundo comunista, Juanita Castro, nunca más tuvo contacto con sus hermanos, ni con Fidel, ni con Raúl, Juanita Castro, que yo sepa, nunca ha llamado a Cuba, no ha habido contacto telefónico, y que yo sepa, Juanita Castro nunca ha visitado Cuba, digo que yo sepa, porque ya estamos tan hartos, de que después llegan las excepciones, y de pronto, ve tú saber si mañana pasado, se revela, un día Juanita Castro visitó Cuba, o habló un día, tres palabras con Fidel Castro, hasta el momento, la historia es real, es que no, pero bueno, digo esto por si acaso, por si acaso, el caso es que no, y eso es triste, es triste que esto haya pasado, que una niña, cuando era niña, que nace al lado de sus dos hermanos, a los demás, Ramón y nosotros, porque te voy a contar, cuáles son todos los hijos, que tuvo Angel María Castro, con Lina Ruz, que es la madre de Fidel Castro, más los que había tenido, que son medios hermanos de ella, que son otros también, unos cuantos, con la primera esposa, de Angel María Castro, y cuando, este libro se publica, este libro se publica, y María Antonieta Cones, lo presenta, hoy justamente, en la mañana, y ustedes saben, que yo trabajo en Radio Martí, 710 AM, y trabajé también en Radio, en Radio Manvi, perdón, y trabajé también en Radio Martí, como ustedes saben, pero en este momento, yo he vuelto otra vez, y doy gracias a Dios, y a los gestores, que hicieron posible, la gerencia, que yo regresara, después de un hiato, un espacio, de dos años, a Radio Manvi, hoy en la mañana, mis amigos, y colegas, Rodrigo Durán, y José Luis Nápoles, entrevistaron en la mañana, a María Antonieta Collins, la llamaron telefónicamente, antes de que ella saliera, en el programa Univision, en la mañana en televisión, al cual ella forma parte, del staff, frente a cámara, y la llamaron, para que justamente, a tenor de la muerte de Juanita, ella hablara de Juanita, y hablara de este libro, y el caso es que, hoy incluso, María Antonieta, siguió revelando cosas, dijo por ejemplo, que la escuché en la mañana, porque yo tuve que ir temprano, hoy puntualmente, tuve que ir en la mañana, temprano, a la emisora, habitualmente, yo digo la emisora, a las 4 de la tarde, que es cuando mi programa, corre 4 a 7, de corro para acá, hoy por cierto, el, uno de los ingenieros de sonido, el querido Tigre, que hizo la ingeniería de sonido, del programa, me dijo, y yo le conté, que yo estaba corriendo, que después de que acabara el programa, a 7 de la noche, corría para acá, para la casa, a mi estudio aquí, para hacer este programa, me dijo, Pepe, tú lo que tienes es, tú no tienes dos programas de radio, tú lo que tienes es el rally de Pepe, el rally de Pepe, es verdad, es lo que es, pero, hoy en la mañana, yo fui, y con, yéndose a la emisora, sintonizo, y en el noticiero de la mañana, de Nápoles, y de, de Rodrigo Durán, llaman a, a, a Marientoneta Coris, para que comente, acerca de la muerte, porque Marientoneta Coris, ha tenido, una relación muy cercana, hasta ahora, el momento de la muerte, de Juanita Castro, y sobre todo, que además, la autora del libro, Las Memorias de Juanita Castro, que te acabo de mostrar ahí, y hoy incluso, hablando de esto, que no solamente, la parte vocal, física, perdón, pública, de Juanita Castro, en contra de la dictadura, hoy Marientoneta Coris, revela en la mañana, seguramente lo había comentado, otro momento, porque yo no lo había escuchado, que por ejemplo, muy conectada, Juanita Castro, con Juanita Castro, con Alfa 66, con Andrés Nazario Sargent, que ya murió también, y que por ejemplo, que él se sabe, que en Cuba, eso lo caricaturizaron, y todo, pero así no es, en Cuba, le han contado, muchos cuentos de paquete, a la gente en Cuba, en los Everglades, que es la cena de la zapata, que tenemos aquí, en Miami, en el sur, aquí en cuanto ya, a unas cuadras de mi casa, ya están los Everglades, ahí prácticamente, pues ahí había un polígono, de ensayo, de entrenamiento, de Alfa 66, y hoy reveló en la mañana, precisamente, en el programa, el noticiario de Radio Mambí, Marietta Collins, que el terreno, en el cual entrenaba, Nazario Sargent, y sus hombres, Alfa 66, el terreno lo había comprado Juanita, pues Juanita se volvió, una empresaria de talento, creó una pequeña farmacia, muy íntima, y pequeñita, ok, y que fue creciendo, creo que se llamaba Mini Price, y yo alguna vez, creo que fui ahí, y ya finalmente, recientemente, hace un tiempo, ya se la vendió, a una de las grandes cadenas, estas de franquicias, de farmacias de Estados Unidos, y ya era la propietaria, la vendió, o sea, ya hizo su dinero, como persona, de negocio, que no se lo robó a nadie, sino con su talento, y con su trabajo, lo fue haciendo, pero para que tengas, esta idea, de que ella contribuía muchísimo, con Nazario Sargent, y con Alfa 66, pero porque estoy mencionando, el libro, porque cuando el libro, se publica, en el año 2009, este libro, que te acabo de mostrar acá, y que vas a estar viendo, constantemente, este libro, ahora vengo yo, ok, como parte del programa, como ves, yo enseguida corro, o incluso, colegas en la radio, comentando, y creo que nadie, creo que nadie en la radio, tiene el libro, ni se lo ha leído tampoco, este servidor, sí, cuando el libro, se publica, a mi libro, me molestó, y ahora te voy a contar, por qué, el libro me molestó, y estoy siendo franco, acabo de hacer el programa, ahora mismo, en Radio Bambi, de esto, tres horas, pero claro, con otra estructura, en primer lugar, la radio no tiene, imágenes, como tú vas a ver aquí, y además prometí, que el artículo, que yo escribo, cuando el libro, se publica, del cual, yo te lo voy a leer, aquí ahora, que está en mi website, yo leí fragmentos, lo edité, ahora yo te voy a leer, entero aquí, el artículo entero, que publiqué, el día 7 de noviembre, lo subí, a mi website, que lo tengo abandonado, pero todavía está online ahí, se llama pepeforte.com, o ifrandet.com, y está ahí, el día 7 de noviembre del 2009, publico un artículo, de crítica, yo tengo, una, una sección, de crítica literaria, en ese website mío, y por qué el libro, a mí me molesta, porque, y lo vas a escuchar ahora, pero déjame decirte exactamente, cuando Maritoneta Connys, escribe el libro, y hoy me enteré, en la mañana, yo no lo sabía, apuntualmente, nueve años antes, de que el libro, se publicara, como tal, físicamente, como te acabo de mostrar ahí, Maritoneta, había escrito el libro, a nivel de memorias, que le dicta, Juanita Castro, a Maritoneta Connys, y en un punto, hoy le escucho comentar, a Maritoneta Collins, en la mañana, que cuando está el libro terminado, y se va a imprimir el libro ya, Juanita la llama, y le dice, yo no quiero publicar el libro ahora, imagínate tú, esta señora, que le ha dedicado, meses, de intercambio con Juanita, que ha terminado el libro, que está a punto de arrancar, para imprenta, para que el libro salga publicado, y Juanita le dice, no quiero publicar el libro, pero por qué no lo quieres publicar, imagínate, y es la que tiene el control, le dice, yo no quiero que se publique, ¿qué va a hacer Maritoneta Collins? Bueno, únicamente que lo haga, la subodesca, esa forma es el enge legal, y judicial, copón divino, pero no, Mariton Collins es una persona responsable, y seria, y una mujer, y dice que Juanita le dice, yo me he dado cuenta ahora, leyendo el libro contigo, una vez que ya yo te he contado, y las cosas que, que yo estoy llena de odio, yo no quiero que el libro salga, entonces nada, el proyecto se empantará, pero ocurre que después que eso, que eso pasa, Juanita la llama, le dice, mira, yo quiero agregar algo en el libro, que es importante, que es una revelación, y eso es lo que utiliza Maritoneta Collins, como el gancho, para cuando el libro se publica, en noviembre del 2009, pues empujar el libro, y es la revelación, de Juanita Castro, que yo no sabía, ni sabía nadie, porque es una cosa muy secreta, además muy seria, que es lo que pasa, y tú vas a escuchar en mi artículo, que es lo que pasa, cuando Juanita llama a Maritoneta Collins, y le dice el secreto, el gran secreto de mi vida, que te tengo que revelar, y eso es lo que utiliza Maritoneta Collins, previamente, para, porque ahí ya, claro, lo incluye, y ahí si entonces, Juanita Castro, autoriza la publicación, del libro, años después, años después, años después, que Maritoneta Collins, lo tenía acabado, cuando comienza, Maritoneta Collins, a decir, va a ser el libro publicado, con las memorias, de Juanita Castro, que me las dictó a mí, y el libro está, bien escrito, literalmente, un libro interesante, bien hecho, como corresponde, al talento de Maritoneta, cuando comienzan a decir, que hay un gran secreto, imagínate, Miami, y Miami está lleno cubano, y esto es una cosa, que está en el espectro cubano, y Juanita Castro, es, la hermana, de Raúl y Fidel Castro, entre las cosas, que se comenzaron a decir aquí, era que, no sé, cualquier cosa, lo que te puedes imaginar, que Fidel Castro, es un doble, que está muerto, lo que sea, el gran, ella va a revelar, un gran secreto, ella, imagínate tú, y entre las cosas, que ocurrieron, que era muy divertida, como toda la vida, Raúl ha tenido fama, de gay, de homosexual, de closet, comenzó a decirse, que Juanita Castro, iba a revelar, que Raúl Castro, era hablando popularmente, así se dice, que la gran loca de Cuba, lo cual yo nunca creí, francamente, hasta eso pasó aquí, no, el secreto no era nada de eso, el secreto era, que Juanita Castro, había sido, miembro de la CIA, miembro de la CIA, en contra de su hermano, y que por eso, en el 64, en el 64, logra, salir hacia México, a ese exilio, viene a Miami, y esta es Juanita Castro, que yo conocía, desde entonces, hasta ahora, y que hemos conocido, básicamente, los exiliados viejos cubanos, también mi generación, ok, ese fue el gran secreto, pero que pasa, porque tú dices, que a mí el libro me molesta, y porque yo escribo el artículo, que te voy a leer ahora, por el hecho, que cuando Marientoneta Collins, utiliza eso como gancho, por ahí, el gran secreto, el gran secreto, y Marientoneta Collins, entonces finalmente, después que estaba, en esa época, yo no tenía el artículo de Pepe, pero ya estaba en Univision, porque yo tenía Automanía, o sea, esto metió en este universo, de la radio, de Miami, año 2009, entonces hasta acá, la Automanía, había comenzado en marzo, el 2009, y este asunto, es en noviembre 2009, atrás del otro año, empezó el artículo de Pepe, ok, cuando, ella publica esto, que dice, voy a revelar, voy a, el día tal, el día tal, de pronto revela, Marientoneta Collins, previo, casi vísperas, de que saque el libro, de que el gran secreto, porque estaba diciendo, tengo un gran secreto, soy poseedora, del gran secreto, Juanita Castro, que va a ser revelado, en el libro, y lo voy a revelar, en un momento, y en una fecha tal, que te voy a mencionar ahora, Marientoneta Collins, revela este secreto, es que Juanita Castro, era miembro de la CIA, entonces, aquí viene, porque digo, di que a mí, y me compré el libro, me lo leí, como lo está viendo ahí, porque a mí el libro, me decepciona, lo primero, es que yo pensé, que iba a ser otro secreto, esto, que Juanita Castro, era el CIA, estoy hablando con el corazón, aquí en la mano, por supuesto, que tú crees, Marientoneta Collins, que es una persona muy seria, una gran periodista, y Juanita Castro, que es una señora de respeto, pero yo me dije, esto no será un globo inflado, fíjate tú, llega a pensar eso, y Juanita, a mí esto, qué importancia tiene, tiene importancia, sin embargo, lo tiene, pero esa es la primera cosa, que no sé, yo estaba esperando otra cosa, yo francamente, estaba esperando, otra revelación, otro secreto, pero qué pasa, la otra cosa, que me molesta, es el hecho, de que, estamos hablando, del año 2009, han pasado tres años, ya yo estaba en Miami, ya yo, 30 años en Miami, exiliado también, tenía que haberlo suido, de la niña 62, pero bueno, dejemos el sector era ahí, aquella noche, que creo fue, ustedes me dirán, creo que fue el 31, de julio, del año, que de pronto irrumpe, y ustedes que estaban en Cuba, que me están mirando, aquel chico, valenciaga, que nunca había escuchado hablar de él, y sale en televisión, diciendo que Fidel Castro, está gravemente enfermo, porque se iba a morir, saben, yo estoy convencido, que cuando se lo hacen, porque le dijeron, al tipo va a estirar, va a estirar la pata, en cualquier momento, y fue lo que, además, ustedes recuerdan, que bajó 40 y pico de libras, en tres meses, y pareció un esqueleto, aquel video, que tocando los botones, en el agua, que parecía un muñequito, estuvo mal, estuvo mal, fue cuando trabajaron, el médico, aquel español, del hospital Marañón, que dijo que no tenía cáncer, y va a que todo, ok, Fidel Castro se enferma, yo creo que es el día 31, que le da aquella hemorragia, que le da, el día creo que 31 de julio del 2006, pero en el 2009, ya Raúl Castro, porque ese día, Valenciaga, dice que, el sustituto, de Fidel Castro, va a ser Raúl, pero entonces, delega, ahí es que Fidel Castro sale, nunca más Fidel Castro, volvió, ejecutivamente, a ser lo que era, sino que comienza a ser Raúl, y después Raúl delega en el 18, el segundísimo, como le digo yo, delega en el esperpento, este que tenemos en Cuba, que es Canary, este pobre figura, idiota, que lo que da es pena, porque esta gente, lo que dan es rabia, pero este da pena, es peor todavía, y hay que comienzar, entonces, esto está el día de hoy aquí, de modo que, en el año 2009, ya han pasado tres años, de Raúl Castro, que comienza a hacer cambios, hay que admitir, lo que los comienza a hacer, Raúl Castro comienza a hacer cambios, eso no se puede negar, pero muy lejos, de que Raúl Castro, haya sido, proico, ni que haya sido Gorbachev, ni que haya sido, Yaruzel, que Polonia, no olvides de eso, ni siquiera, Egon Krenz, en Alemania, que fue una figura, de transición, no, no, esto es más porquería, pero Raúl Castro, comienza a hacer cambios, que eran necesarios, de hecho, en esa época, ya yo venía, desde el año 2001, siendo un invitado frecuente, de mi amiga, Alina Fernández Revuelta, y llega el punto, en que cuando Lina, comienza a viajar, yo comienzo a sustituir a Lina, y eso es lo que a mí, me sirve de estribo, para que yo termine, teniendo mi propio programa de radio, cosa que leo además, a Lina, que fueron las que me propuso, que yo tuviese, mi propio espacio, y yo recuerdo, que cuando comenzaron, los cambios con Raúl Castro, yo dije que sí, que yo entendía, que Raúl Castro, quería hacer cambios, pero yo sin ilusiones, no voy a dejar pensar, que yo soy el tipo Nair, no Nair ni cohetes, eso es otra gente, no yo, pero sí que los había, y qué pasaba, que cada vez que Raúl Castro, si aunque fuera un cambio, por ejemplo hubo cambios, yo salgo de Cuba, en Cuba no se movía, ni una hormiga, si no fuera con la autorización, de Fidel Castro, en Cuba no se podía vender las casas, ni se podían vender los carros, aquel asunto del traspaso, que se yo, eso lo autoriza Raúl, comienza a hacer, algunos pequeños cambios, cambios ahí, y cada vez que Raúl Castro, hacía un cambio, que es lo que pasaba, el otro día, Fidel Castro, que ya se había curado, y estaban tricherados, y tenía sus talibanes, que es lo que hacía, de un manatazo, le destrozaba, lo que Raúl había propuesto, con aquellos artículos, que publicaban en el programa, que se llamaban las reflexiones, y este es el panorama que hay, entonces, porque cuando yo veo el libro, y compro el libro, y comienzo a leerlo, la primera cosa, que me molesta, es que, de acuerdo con la aproximación humana, de corte filial, porque la hermana, la hermana, de Raúl Castro, Bonita Castro, que de pronto, el esquema que se ha venido manejando, durante mucho tiempo, al revés de lo que se manejaba, en Cuba siempre se dijo, que el bueno era Raúl, era Fidel Castro, y que el malo, el sanguinario, el asesino, era Raúl, los dos están iguales, en la balanza, los dos tienen el mismo grado, de culpabilidad, los dos, lo que uno es bruto, y el otro es inteligente, ok, pero los dos, no lo salvan en médicos chinos, en cuanto a la gravedad, de las atrocidades, de los crímenes, que los dos cometieron en Cuba, pero el simple idea que había, era que si Raúl agarraba, era peor, eso era mentira, eso es mentira, pero, a pesar de que es mentira, y que es lo contrario, a mí si me molesta, que de pronto, el libro sirva, en un momento, que Raúl Castro, lleva tres años de poder, sirva, como tú vas a escuchar, en mi comentario, de plataforma, de publicidad, para promover a Raúl Castro, entonces, el libro me molesta, lo digo aquí, con toda responsabilidad, el libro me molesta, porque el libro, como Juanita, dicen que además, lo que pasa entre los hermanos, que cuando son familias grandes, esas familias, que tienen seis hermanos, cinco hermanos, cuatro, siete, ocho, diez, que se producen como que piñitas, y Furanito está más cerca de Furanita, o Furanita está más cerca de Furanita, y es así, aparentemente, Juanita y Raúl, son los más pegados, o son los más cercanos, entonces, a partir de eso, ella comienza, Juanita, a hacer una arquitectura humana, de Raúl, que a mí me molesta, porque además, Raúl es la figura, que ahora está haciendo, lo que hace Fede Castro, ya esa primera molestia, ah, pero Juanita, no he parado, que por eso te voy a dar el artículo ahora, no he parado, ¿en qué sentido? Porque después que, María Antonieta Collins, promueve el libro, que la razón del libro, es no solamente las memorias, de Juanita Castro, sino que, contiene este gran secreto, revelado, de que Juanita Castro, trabajó, para la CIA, incluso, y después, Anita Castro lo dijo, trabajó gratuitamente, que ella consideraba, que hay muchas fuentes online, que estuve consultando, incluso hoy, que dicen que sí, que ella recibía dinero de la CIA, pero ella dice que no, que ella por razones de, de moral patriótica, ella no quería cobrar, porque para ella defender a Cuba, sacarla de, de esta ignominia, en la cual Cuba está inmersa, desde el año 59, era una falta de respeto, que ella no cobraba, que trabajaba para la CIA, en contra del gobierno, del gobierno, de la Tierra en sus manos, pero sin cobrar centavos, pero después, ¿qué pasa todo esto? De pronto, ¿qué cosa es lo que pasa? Juanita Castro, aparece públicamente, en algunos medios en Miami, de televisión, a los cuales incluso, mis colegas que yo conozco, y programas incluso, a los cuales yo asistía, como ustedes saben, frecuentemente, y Juanita Castro revela, que la razón fundamental del libro, no es ni contar las memorias, que es lo que tenía que haber sido, ni ni siquiera contar el secreto, de que ella miembro de la CIA, sino que esto, el libro, la razón fundamental es, limpiar el nombre de su mamá, de su papá, de su madre y su padre, o sea, de María Castro, y de Lina Ruz, de su mamá, básicamente, el nombre de su padre, ¿por qué razón? Porque a Lina Fernández Revuelta, su sobrina, o sea, la hija de Fidel Castro, con Nati Revuelta, en un momento, de la vida de Fidel Castro, es la amante de Fidel Castro, esto, nadie se puede poner bravo, hasta la pura verdad, es la amante, Nati está casada, con un doctor, Río Fernández, que es el que le ha pedido a Lina, y en este romance, a espaldas de Mirta Díaz Baral, que es la esposa oficial de Fidel Castro, que es la madre de Fidelito, que hace tres años, o cuatro horas, se suicidó, a quien dice que no se suicidó, que lo mataron, yo voy a dejar esa historia ahora ahí, uno no comparte ese análisis hoy, y esto es una historia de infidelidad, y ahí es que nasa Lina, y a Lina ustedes saben, que a Lina no existía, y a Lina no le queda más remedio, que de esa manera aparatosa, que todo el mundo sabe, vestida, disfrazada como una española, por el centro español, y todo, tío, que te cuento, se monta un taxi, se escapa de Cuba, a través de una operación de escape, que se estableció, entre Miami y Madrid, y se escapó de Cuba, y aquello fue un escándalo tremendo, a Lina se escapa en el 90, por ahí, de Cuba, y a Lina escribe, ¿qué escribe a Lina? Lina escribe, su libro, su autobiografía, que se escribió ella, muy bien escrita por cierto, que se llama, a Lina, Memorias de la hija rebelde, Fidel Castro, que a más, a Lina me contó a mí, y a más, lo ha dicho públicamente, que, este no iba a ser el título del libro, incluso ella me dice, que el libro, el título no le gusta nada, pero el título, se lo puso el editor, y se lo puso Plaza en Janés, que es la editora del libro, y dice, ella le parece, ella lo que quería era que simplemente, como fue su programa de radio en QBA, ella quería que el libro se llamara simplemente a Lina, que por eso, que su programa de radio, se llama de esa manera, me lo he dicho mil veces, que el libro se llama, pero no, la editora decidió, los editoras y la editora, cuando tú escribes a este nivel, tú eres una editora de verdad, se meten, y hacen este tipo de cosas, cuando Lina escribe este libro, que es un libro autobiográfico, cuando contempla su vida, como ella se enteró, que su papá Fidel Castro, cuando ella no lo sabía, que tenía nueve años de edad, y llega llorándolo, eso es como cuando te dicen, que los reyes magos, tú sabes, llega a la casa, porque había como padres, pues ya son coreales, una chiquita que le dijo, tu papá Fidel Castro, llega a la casa, y se lo dice a la madre, va a decir siéntate ahí, si tu papá Fidel Castro, es una niña de nueve años, eso fue lo que le pasó a Lina, eso está aquí en este libro, más el escape, de cómo se escapa acá, cómo deja a Mumín, su hija atrás, todo esto le está contado aquí, bien escrito, y lo escribió a Lina, no es Ghostwriter, lo escribió a ella, te lo puedo asegurar, ok, en este libro, hay un párrafo, que te voy a leer ahorita, que está en la página 11, un párrafo en el cual, a Lina pinta muy mal a su abuelo, ¿cómo que lo pinta? a Ángel María Castro, el padre Juanita, ¿cómo que lo pinta? como un criminal, como un delincuente, ok, Juanita se ofende, Juanita se ofende, por un párrafo, que te voy a leer, está en la página, este libro tiene, 239 páginas, como te voy a demostrar, y en el 239 páginas, ¿cuántos párrafos habrá? yo no los he contado, ¿cuántas líneas habrá? ¿cuántos caracteres habrá? hay un párrafo, que ofenda a Juanita, y al ofender a Juanita, porque dice que el padre es un criminal, y otro es un guay de la heredita, Juanita le mete una demanda, por difamación a Lina, su sobrina, le mete la demanda, por difamación, van a corte, yo sigo pensando, que a Lina no se defendió, cuando tenía que haberse defendido, y tú vas a ver, incluso lo que yo pienso, que tenía que haber pasado, de tener un abogado bueno, a Lina perdió el juicio, lo perdió, por ese párrafo, que tú vas a escuchar, lo perdió, y el veredicto, ese jurado en las cortes, decidió que, a menos que a Lina, removiese ese párrafo, ofensivo a la memoria, del papá, al abuelo de a Lina, a María Castro, que es el padre de Fidel Castro, el padre de Ramón, el padre de Raúl, y el padre de la propia Juanita, a menos que a Lina, no remueve ese párrafo, este libro, no se puede volver a imprimir, nunca más, y es la razón, porque están online por ahí, mi hermano menor, quería este libro, porque se enteró, y yo se lo regalé, en una navidad, y después yo se lo llevo a Lina, a Lina se lo dedicó, a mi hermano, y todo, yo compré ese libro, para una navidad, hace ya, esto no sé, hará, no sé, 10 años, no sé qué hará así, lo tuve que comprar, de uso, y tú sabes cuánto, tuve que pagar por el libro, de uso, ahora debe costar mucho más, 275 dólares, porque el libro, no se puede imprimir más, porque a Lina, se negó, dijo no, el libro, lo que ellos escriben en el libro, está en el libro, y se queda ahí, y por eso es que, a Lina se negó, a quitar el párrafo, y por eso el veredicto, es que mientras ella, no mueve ese párrafo, de ahí, este libro, no se puede re imprimir más, un libro, que debería ser reimpreso, una y otra vez, algo muy interesante, está magníficamente, bien escrito, ahora, por qué, y aquí te voy a hablar, a mi artículo, por qué viene mi molestia, con el libro, y no estoy criticando, el libro, de María Antonieta, que como te digo, el libro está, muy bien escrito, como está el de Alina, pero qué cosa es lo que pasa, el libro de María Antonieta, está muy escrito, y está bien armadito, y está muy bien hecho todo, y ella puso, de una manera novelada, las memorias, que le contó, la hermana de Fidel Castro, como se lo contó exactamente, Juanita, pero, qué es lo que pasa, le mete el pleito, se lo mete Juanita, a Alina, por difamación, pero qué cosa es lo que pasa, que lo que escribe Alina, en ese libro, es lo que han escrito, y yo tengo aquí, en la biblioteca, y aquí te cuento, ustedes lo saben, y yo tengo aquí, más de una biografía, de Fidel Castro, y entre ellos, uno que te recomiendo, esta que está aquí, mira el grueso que tiene esto, esta es la biografía, de Kirk, que es un magnífico, Robert Kirk, que es un magnífico, periodista, serio, investigador, mira el grueso que tiene este libro, ok, el libro que se llama Fidel Castro, este es una de las mejores biografías, aquí lo tengo, y acaso, la joya de la corona, es el libro, de Tad Zock, este gran periodista americano, este libro que se llama Fidel, mira el grueso que tiene este libro, aquí no hay cuento, o sea, estos libros todos que están aquí, leídos por este servidor, esto no es que te te mostrán, no, esto es leído de punta a cabo, como el otro, ok, en este libro, y en el libro de Kirk, y en el libro, que por cierto, de las, fíjate cuántos tengo, ok, de las varias biografías, acá de Fidel Castro, mi preferido es este, que te lo recomiendo, el que se llama, el patriarca a las guerrillas, de Georgie Ann Geyer, este libro, además lo tengo también en inglés ahí, este libro ya lo publicó en inglés, o ahí es americana, publicó el libro en inglés, y está en español, pero lo traje en español, porque como está en, el programa es en español, te quiero leer lo que está aquí en español, este es más chiquito, pero este libro está muy bien escrito, es más conciso, los otros son más seborucos, el de Tad Zock sobre todo, un tremendo librazo, es muy bueno, pero yo te recomiendo este, estos libros todos deben estar agotados, a lo mejor están en Amazon, no lo sé, tendría que chequear, pero incluso, yo no sé si ustedes lo saben, ah, tenía que haberlo agarrado, pero bueno, está ahí, no voy a decir la directura que me lo traigo ahora, porque es too much, yo lo tengo también aquí, este que voy a referir ahora, cuando en el año 85, eso yo lo he comentado aquí, cuando en el año 85, Félix Castro llama a Frei Beto, personaje para mí, de mi total repudio, y él se habla español, para que lo sepa, repudio, atrozmente, con toda la fuerza que escapa, mi corazón a Frei Beto, el hombre que además recientemente dijo, que en Cuba no hay hambre, que los cubanos que tienen mucho apetito, ese tipo se para delante de mí, si se para delante, con eso que dijo, con el hambre que yo pasé en Cuba, que pasa la gente en Cuba, Frei Beto, para que tú lo sepas, si te paras delante de mí, como era en el pasado, te galleteo y te reto un duelo, porque es lo que tú te mereces, cubano que vea a Frei Beto por ahí, cubano que vea a Frei Beto, que lo galletee, porque hay que ser muy miserable, para decir que el pueblo de Cuba no pasa hambre, sino que el cubano no hay hambre, lo que hay es, el cubano tiene un gran apetito, cubano que vea a Frei Beto, que lo galletee, y el que puede caerle a patadas por el trasero, que le caiga a patadas, por ejemplo, es un cubano miserable, cuando Frei Beto publica en el año 85, el libro que se llama Fe y la religión, que parte del libro se la robó, es que tenía que haberlo sacado de ahí, porque el librero está frente a mí aquí, parte de lo que describió a Frei Beto ahí, se lo robó a Frankie, a Frankie me lo dijo a mí, pero además yo hice aquí un día la comparación, que leí los dos uno al lado del otro, en un programa que hice aquí, se lo robó a Carlos Frank, el libro que se llama Aventuras, el aventuro se ha quedado un hombre llamado Fe y el cánter, cuando se publica en Cuba, Fe y la religión, que es una suerte de biografía, Fe y la religión, en Cuba no hay religión, cuando se publica ese libro en el 85, porque Fe y el Castro se entera que Tad Salk, que había estado mediando con él, va a publicar este libro, y Fe y el Castro se da cuenta que el libro, lo va a cocinar vivo, dentro que este libro, Tad Salk, tú sabes de qué pata cojea, ok, bueno, él apresura a Frei Beto, para caerle arriba a este libro, fíjate cuántos detalles te estás enterando aquí, que en Cuba no te lo dicen, en Cuba no te lo dicen, el libro Fe y la religión que lo tengo ahí, es la respuesta a este, antes que este libro salga publicado, ok, bueno, como ves, este libro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y todos los demás, lo que dice Alina, que lo vale ahorita en ese libro ahí, es lo que dicen los demás, entonces, porque a mí me molesta, con el respeto, Mara Antonieta Collins, y con el respeto, la memoria, Juanita Castro, porque a mí me molesta, el libro, de Juanita Castro, ah, porque Juanita Castro, Juanita Castro, en este libro, y este libro es la consecuencia, exactamente de eso, Juanita Castro, a quien le mete la demanda, por difamación, es Alina, pues eso no está bien, eso es impar, olvídense que quizás, muchos de ustedes estén diciendo, estarán pensando, lo cual es lógico, que Alina es mi amiga, y que la conozco personalmente, que el libro está muy bien escrito, no, no, aunque yo no conociera a Alina, aunque no la conociera, eso es impar, eso está totalmente desbalanceado, Juanita Castro, tenía que haberle metido, un pleto por difamación, a Alina, y a Tad Sulk, y a Angaier, y a Quirk, y a todo el mundo, y a todo el mundo, terminado escribiendo, lo que han dicho, todavía los que dijo Alina, que el padre Faye Castro, era un delincuente, muy trabajador, como todo español, porque lo dije en la radio más temprano, ustedes me lo han escuchado aquí cada rato, todos los pueblos tienen defectos, tienen virtudes, todos, el cubano, el austríaco, el australiano, el chino, el boliviano, todos, defectos y virtudes, y entre las virtudes que tiene el pueblo español, si hay alguna, una es que, español cubante no existe, eso no existe, español, que no sea ahorrativo, no existe, todos los españoles son los reyes del ahorro, saben ahorrar ahí, y la otra cosa, español a la gana existe, todos los españoles son trabajadores, todos, y este señor, el padre Faye Castro, llegó a Cuba, y trabajó como una bestia, analfabeto que lo era, porque incluso el que lo alfabetiza a él, es María Argota, la primera mujer que tiene, con la que tiene hijos, él era analfabeto, en Cuba aprende a escribir ya de adulto, y empezó con un burrito, vendiéndole limonada, a los jornaleros que están trabajando, en línea del tren en Oriente, y ahí empezó ahí, pero después de ahí, en un segundo nivel, que es lo que cuenta Lina, que con prácticas deshonestas, que las dice Angayer, y las dice Tazó, que las dice el cuero, que las dice todo el mundo, y aumenta su imperio, y termina teniendo la superfinca Sembirán, que se llamaba Manaca, o no sé qué, ok, gracias a eso, por eso es que, yo estoy en total desacuerdo, con el hecho, de que, porque Juanita le mete la demanda a Lina, ah, será por el hecho, de que en familia, o traposucio, son más intensos, y no se la mete a los demás, entonces, mis, dos grandes disgustos, con el libro de, que escribe, mucho más edad, que sea una pieza literaria interesante, y que tenga su función, porque revela las memorias, pero me parece totalmente impar, y me parece totalmente parcializado, que le meta el pleito a Lina, y no se lo meta a los demás, estamos en lo claro o no, estamos en lo claro, entonces, por eso, yo te voy a leer aquí ahora, que sea rápidamente, mi artículo, justamente, protestando esto, déjame colocar el artículo, delante de mí, gracias directora, la directora está trabajando, como siempre, intensamente ahí, y el artículo dice lo siguiente, fíjate que dice ahí, el libro de Juanita Castro, son varias sus motivaciones, por Pepe Forte, editor de Efraer.com, y esto está posteado, como ves, el día 7 de noviembre del año 2009, tú entras en mi website, y te lo vas a encontrar, pero yo te lo voy a leer ahora, dice, el domingo 25 de octubre de 2009, del 2009, a las 11 de la noche, el noticiario, ya he colocado el artículo delante mío aquí, el noticiario del canal 23, en Univision en Miami, la Florida, registró el asombroso rating de 20 puntos, el alza se debió a que a esa hora, la PINZ reveló el tan anunciado secreto, de Juana Castro, la hermana exiliada de Fidel, como antesala, de la publicación de sus memorias, el martes 27, rompió a la venta, el libro Fidel, Raúl y mis hermanos, de Historia Secreta, consistente, en un rosario de recuerdos de familia, que Juanita, dictó a la Collins, que los organizó, en forma novelada, y de acuerdo con la periodista, autora, de las aproximadamente, 430 páginas de la obra, esta había sido gestada, unos 10 años antes, según la aparatosa campaña publicitaria, y una serie de episodios, alrededor de unos 6 minutos, en Noticias 23, a lo largo de casi una semana, se generó en la mente, de la taludiencia del canal, y en la ciudadanía de Miami, que el punto central del libro, era un gran secreto, de casi 50 años, que la hermana del medio, que la hermana del medio, de los Castro, callaba, para desconcierto, de tantos, sobre, ascuas, por días y días, que lucubraron, una serie de escenarios, que iban, desde lo vernáculo, hasta lo sexual, el secreto de velado, fue que Juanita Castro, había sido agente, de la agencia central, de inteligencia, ya en la propia Cuba, castrista, naturalmente, en contra, de su hermano Fidel, más luego, la misma Juana Castro, dijo, que este, no era el leitmotiv, del libro, en la noche, del 4 de noviembre, del año 2009, Juanita, acompañada de María Antonieta, fue entrevistada, por el periodista Oscar Asa, en su programa, A Mano Limpia, de América TV, con el 41 de Miami, programa al que yo, acudía con muchísima frecuencia, y en los primeros 15 minutos, Juanita reveló, o repetió, lo que tantos, o por lo menos algunos, ya sabíamos, que el propósito, de su libro, era reivindicar, el honor manchado, de sus padres, el resto de la entrevista, luego resbaló, a otros aspectos, de su vida, gravitando, claro está, inexorablemente, en torno a Fidel Castro, y en muchos casos, hablando, solo de él, sin embargo, en este primer segmento, Juanita habló, del ultraje a la memoria, de sus padres, lo llamó bajeza, y mencionó, una demanda, aunque casi tangencialmente, contra, entre comillas, porque esto lo saqué directamente del material, o sea, del programa de televisión, la editorial, y la autora, de uno, de los libros, más difamatorios, contra mis padres y abuelos, según dicen, el compendio, de sus remembranzas, en el último párrafo, de la página 416, del capítulo, La Voz Populi, voz de quien, de la obra, publicada, por el sello, de la editorial, Santillana, me estoy refiriendo, a este libro, Juanita, eludió, elegantemente, las tres líneas, que habrían convergido, en la diana, de su desavenencia, y estas tres líneas, habrían sido, el título del libro, el nombre de quien lo escribió, y la casa editora, Aza, o sea, Oscar Aza, dejó correr, cuasi negligentemente, la explicación de Juanita, y en contraste, con su estilo incisivo, nunca preguntó, quién, qué libro, ni qué editora, María Antonieta, por su lado, también se mantuvo, Omar afuera, y no provocó, la mención de nada, esto tiene razón, mi impresión, escucha ahora, es que esto, fue un gesto gallardo, tanto de la Collins, como de Aza, para con una colega, el mismo medio, pues, el vórtice, de la querella, de Juanita, es su propia sobrina, Alina Fernández, revuelta, que comparte, estoy hablando en presente, porque estoy hablando, en ese momento, que comparte espacio, en Univision Radio, con estos periodistas, y es la autora, de uno de los libros, endemoniadamente, mejor escritos, que le he ido en mi vida, Alina, la hija rebelde, de Fidel Castro, publicado nada menos, que por la editorial, Plaza Anjanés Española, en la página 11, de esta autobiografía, que te voy a leer ahorita, Alina hizo un apunte, sobre su abuelo, y padre de Fidel, Ángel María Bautista Castro, y Arguís, que desencaja, toda aspirantura, reputación, de hombre decente, Ángel Castro, también es el padre, de Juana Castro, y Juanita, en consecuencia, demandó, a su sobrina, por difamación, las ponzoñas, lo son más, cuando se clavan, en familia, no importa, de qué dirección vengan, ni a qué dirección van, sin embargo, en la segunda comparecencia, a la noche siguiente, porque fue dos veces seguidas, pues, porque dio audiencia, María Antonieta, y Juanita, al programa Oscar Raza, el mismo espacio citado, del canal 41, Juanita, en esta segunda comparecencia, ya fue un poco más explícita, sobre la demanda, aunque nuevamente, sin aludir directamente a Lina, a pesar de que la omisión del nombre, la hizo a través de la manida frase, de una persona, que no vale la pena, ni mencionar, igualmente, Juanita dijo, que los ataques, a lo largo de años, han sido de escritores, y escritores, que Fernández Revuelta, suponemos yo, que lo estaba diciendo, en este caso, no sería, sino apenas, una advenediza, en el mundo de las letras, cierto, Lina no tiene, ni tuvo antes, ni después, una carrera literaria, como autora, como tiene, por ejemplo, Sobe Valdés, pero aguanta, que ese libro, la califica como autora, porque, o como escritora, porque el libro está, como te conté ahí, endemoniadamente, bien escrito, así que, si mencionó, sin embargo, en Pero, Juanita, mencionó, a Norberto Fuentes, y a Carlos Franqui, porque ambos tienen, biografía de Fidel Castro, admitiendo, que estos, en sus diversas obras, sobre Fidel Castro, han repetido, lo que otros tantos, acerca de sus padres, y a continuación, dijo, que si no los enjuició, es porque no podía, demandar a todo el mundo, y escribo yo, en este artículo, que no puede, demandar a todo el mundo, eso mismo fue, lo que me dijo, a mí hace años, un policía de tráfico, que me multó, por exceso de velocidad, que no puedo parar, a todo el mundo, cuando yo le dije, y le subrayé, la veloz hemorragia, de vehículos infractores, que corría por la vía, a mi lado, mientras que me había parado, solo a mí, pero me dijo, yo no puedo parar, a todo el mundo, pero esto, realmente, no es asunto, de más de 55 millas por hora, y se quiere hacer justicia, dije yo en este artículo, se demanda a todo el mundo, o no se demanda a nadie, porque hacerlo selectivamente, entonces, como lo hizo Juanita, es tan injusto, como el motivo de la afrenta, a menos, que se trate, de la política, de ejemplarizante escarmiento, que precisamente, caracterizó, en ese momento, yo estaba hablando presente, que caracteriza, a su tiránico hermano, la diferencia, escuchen esto, que esto es muy importante, y esto es lo que, si hubiese sido, en una circunstancia análoga, abogado, de un caso semejante, a Alina, esto es lo que habría hecho, escuchen esto, que este párrafo, que voy a hablar aquí, es capital, la diferencia, entre lo escrito por Alina, y otros, que lo hicieron mucho antes, en algunas ocasiones, más de una vez, y más amplia, y más agreamente, que ella, es que su aproximación, al asunto, por demás, muy breve, porque se trata, de un solo párrafo, es típicamente literaria, mientras que las otras, fundadas o infundadamente, por lo menos, pretenden ser documentales, esto es capital, si Alina hubiera tenido, un buen abogado, y dice esto aquí, Juanita pierde el juicio, porque te dice, aquí en este libro, y tú lo vas a escuchar ahorita, aquí, a diferencia, de como tú vas a escuchar, en el libro de la Geyer, sale, porque esto es una investigadora, en el libro de la Geyer, que es este, este que está aquí, aquí si sale, como referencia documental, y aquí, sale como referencia literaria, y ahí Juanita pierde el juicio, pero de calle, pero si no tiene un buen abogado, que diga eso, y fue lo que pasó, y así que es por eso, que digo aquí, que un buen abogado, a favor de Alina, solo habría tenido, que basar su defensa, en apenas este detalle, y a Juana Castro, como litigante, le habría resultado, más difícil ganar su pleito, o bien perderlo, se puede demandar, digo yo en este artículo, hasta una vaca, que no da leche, pero nunca, yo vi impugnar una novela, una sola palabra, lo sé, puede ser más hiriente, que una catarata, de atribas contra uno, pero si nos ajustamos, a la realidad, los párrafos, que desataron, la ira de Juanita, en la novela de Alina, son apenas dos, lo que los convierte, en pecata minuta, si comparado, con lo escrito, en extenso, previamente, por terceros, el pecado de Alina, fue ponerle papel carbón, a lo que tanta gente, ha dicho, o se lo dijeron, y por eso Juanita, le pasó una factura, por los platos rotos, de los demás, posiblemente, porque en familia, los trapos sucios, son más intensamente, sucios, en los libros de Frankie, de fuentes, y también, en el libro, de George H. Geyer, se repite, una y otra vez, la misma historia, del proceder, inescrupuloso, de Ángel Castro, para hacer crecer, su fortuna y dominios, y la ligereza apasional, de Lina Ruz, Juana Castro, es verdad, ha dado en el blanco, cuando dice, que tal parece, que unos, se han copiado, otros en el inventario, de alegadas, sordideces, de sus padres, o han agregado, aquí o allá, algún detalle, típicamente, hollywoodense, Lina, amazona, llamando a los jornaleros, al rancho, con un disparo, en Winchester, sin que haya, este tipo de detalles, sigue revelado, investigación seria mediante, tú vas a ver ahorita, que yo te voy a poner ahí, un pequeño, de fotografías de Lina, y de, y de Ángel María Castro, incluso una fotografía, que se ve Lina, y a una señora mayor, con una escopeta en la mano, para rematar, ahora corre, por ahí, un artículo resucitado, publicado por la revista Time, el viernes 10 de julio, del año 64, titulado, The Bitter Family, o sea, la familia amarga, que hace un sketch moral, de Lina, tan terrible, que humilla, con pena ajena, no solo leerlo, sino repetirlo, y por eso fue que lo dejé afuera, personalmente, aprendí, a admirar a Juanita, más temprano, de lo que cualquiera, sería capaz, o podría imaginar, siendo un niño, yo, allá, por el año 1964, cuando, como te comenté ahorita, junto a mi abuela, en algunas desoladas noches, matanceras, escuchaba hablar, de ella, con fervor patriótico, en cita con Cuba, el espacio, anticastrista, la voz de América, presentado musicalmente, con los primeros acordes, de la comparsa, de la ecuona, que la perfilaba, a Juanita, me refiero, como una heroína, Juanita Castro, la hermana del tirano, que antepuso, la fidelidad, a su familia, a los compromisos morales, que la sangre común, impone, y puso primero, perdón, la fidelidad, a la patria, que los compromisos morales, que la sangre común, impone, rectifico, en una de aquellas noches, escuché que se preparaba, desde el Miami, en su recto, una nueva invasión libertaria, tras la fracasada, Bahía Cuchinos, a cuyo frente, vendría, precisamente, Juanita, luego, he de reconocer, he registrado, personalmente, los mismos movimientos, pendulares, que el exilio, acerca de ella, me refiero a Juanita, según ella, zigzagueaba, en sus posesiones, hasta convertirse, en una pieza, que a veces no encaja, en un rompecabezas, inconcluso, y frustrante, pero esto no demerita, lo que hizo en Cuba, contra una tiranía, desgarradoramente, cercana a ella, o sea, yo estoy aquí, elogiando, de todas maneras, a Juanita, Juanita Castro, continúo diciendo yo, en este artículo, es una mujer valiente, y decente, que merece respeto, como toda dama, y últimamente, me refiero en ese momento, la veneración, que imponen los años, y claro, que es conmovedoramente, justo, que como todo mortal, bien nacido, luche, por defender, el buen nombre, de sus progenitores, pero los hijos, solemos, idealizar a nuestros padres, hasta el punto, de que, como dice, Francesca Johnson, el personaje, de la novela, y película, Los puentes, del condado Madison, verlos incluso, como seres asexuales, Juan Castro, tiene derecho, a maquillar, a su modo, sus propias realidades, y hasta convertirlas, en espejismos, y por supuesto, que también tiene derecho, a exigir respeto, el debate, sobre la verdadera moralidad, porque también se aduce, que si fue, una relación, de infidelidad, que, lo he leído, más una vez, que, que Lina, cuando llega a la casa, como doméstica, a la casa, de Angel María, que está casado, con, con Largota, llega como doméstica, tiene 14 años, y él es un hombre ya, que está en sus 40, o algo así, o sus 30, no sé, en sus 30, por ahí, o no sé, una gran diferencia de edad, y que, hasta que finalmente, los sorprendieron, besándose en la cocina, por eso, que digo aquí, que el debate, sobre la verdadera moralidad, de la pareja, Castro, Ruz, quizás podría durar, ad infinitum, porque se carece, en realidad, de pruebas palpables, en uno u otro sentido, las ofensas, y las defensas, en ambos lados, a menudo, en este caso, son orales, y por tanto, como en un alucinante, el talk of war emocional, se anulan, mutuamente por turnos, a pesar de que, Carlos Alberto Montaner, que en ese momento vivía, en el prólogo del libro, que lo escribió él, alude, la carencia, de evidencia tangible, como la certificación, concluyente, a favor de Juanita, en realidad, las dos razones fundamentales, de la existencia, de este libro, esgrimidas en dueto, por Corenz y Juanita, paradójicamente, paradójicamente, lo empobrecen, la primera razón, el bombazo, de la membresía, de Juanita, como la gente dona, de la CIA, y la segunda, limpiar, el honor manchado, de quienes dieron la vida, no habría sido mejor, que el libro, careciera de lectores, la revelación, de Juanita, en tanto que, agente de la CIA, no ha parecido, tan relevante, ni tan explosiva, a quienes no lo sabían, algo así como, con globo muy inflado, mientras que los otros, que aseguran, que tenía conocimientos de ellos, yo no, se han sentido timados, es una pena, que María Antonieta Collins, tan abrumadoramente, bella, como inteligente, haya incurrido, en la chapucería, de estimular, la venta del libro, con un sensacionalismo, fodiditinesco, digno de un promo, de capítulos finales, de la peor telenovela, como pasó, con la telenovela, la usurpadora, con el paralelo, entre el carácter, del culebrón, y una similitud, en la vida real, de la actriz, Gabriela Spanik, para atrapar a la gente, con la revelación, de un secreto, subsecuente, insípido y hueco, como el algodón de azúcar, anyways, eso no merma, mi respeto, por la exitosa carrera, de María Antonieta Collins, aunque me tristezca, lo que considero, que es un error, especialmente, por ser incoherente, con su trayectoria seria, ante la incapacidad, de escribir ella misma, Juanita Castro, no tenía que haber, llamado a la personalidad mexicana, o un ghostwriter, para procrear en conjunto, un libro, que la recompensara, con el agravio, con ganar la demanda, contra el libro autobiográfico, de Alina, como si ocurrió, en el verano del año 2005, bastaba, Juanita Castro, probablemente, no entiende ahora, que sus memorias dictadas, a mano ajena, habrían sido tan válidas, de ser publicadas, sin tener que apoyarse, pero un par de zapatas, o fundamentos, traídos por los pelos, Juanita, como una verdadera Castro, que es, es, y ya va quedando, como una fuente valiosa, testimonial, desde la oposición, de una familia, que tiene, muchos candados, todavía, por abrir, con eso, la habría funcionado, que maravilla, que además, Juanita, deserrajara, tan solo, algunos de los cajones privados, de Virán, sin que la catapultara, el agravio, Juanita Castro, y María Antonieta Collins, con este libro, quizás sin darse cuenta, viene a otra parte, que es importante, como es la tónica actual, estoy hablando de años 2009, aunque acaso sea, por carambola, han abierto, otra campaña, de relaciones públicas, para Raúl, el hermano bueno, del que ahora nos enteramos, que candorosamente, en familia, le llamaban muso, y que afligido, y es un mar de lágrimas, como le pasa a cualquier hijo, en circunstancias análogas, acariciaba, la cabellera, de su madre muerta, la mejor definición, que yo he escuchado, sobre Raúl Castro, es la que hace, Enrique Encinoza, que lo compara, con el personaje de Fredo, el hermano, de Marco Collor, en el padrino, o, el llorón, que fusila, for president, y hablando, de dualidades, lo mismo, ha pasado, con los sospechosamente, con la sospechosamente, coincidente, exposición, a los medios, escuchen, esto pasa en ese momento, de la recién, otra más, la recién revelada, hija legítima, de Fidel Castro, váyala, una más, de un amorivo, en las sombras, con Micaela Cardoso, por allá, por el año 1950, que se llama Francesca Pupo, Francesca Pupo, que no quiere hablar, de su padre, porque, este, la premió, con una luna de miel, en La Habana, esto, no es otra cosa, que delinear, una perversa intención, de contrastar, a una bastarda buena, que sería, esta, pues la Pupo, con una bastarda mala, que sería Lina, en un clan, al que más le vale, no tocar, la legitimidad, a sus vástagos, las torceduras, de la familia Castro, son de raíz, y así como las, como los Kennedy's, llevan esa pátina de tragedia, los Castro, llevan la suya, pero de turbieza, el diferendo, Juanita Alina, es otra especie, para el caldo, aunque Alina, no merece, este párrafo, también es importante, aunque Alina, no merece, más cólera, de parte de Juanita Castro, que la que ésta, habría de dedicar, a sus hermanos, hacedores, de quebrantos, y tristezas, y a la larga, los únicos causantes, especialmente Fidel, de la pésima imagen, de sus padres, como ella asegura, infundada, si apenas, una decena de oraciones, de las milas, que tiene el libro, Alina, merecieron una demanda, y un libro de Juanita, con cuántas demandas, y cuántos libros, de varios tomos, habría de emplazarse, las cinco décadas, de crímenes, de Fidel Castro, que para colmo, ahora, lega con el índice, a su hermano Raúl, el desbalance, es muy grande, y eso descalifica, la publicación del libro, en tanto que su motivación, sea lo probio, los grandes difamadores, de la familia Castro Ruz, no son Alina, ni las decenas, de investigadores, historiadores, analistas, escritores, y periodistas, que cual puestos de acuerdo, y quizás, festinadamente, según afirma Juanita, pintaron, un óleo amargo, de su mamá, y su papá, sino Fidel, Juanita, tiene razón nuevamente, hay que admitirlo, cuando dice, que el origen, de todo esto, es el odio a Castro, nunca he creído, como justa, la máxima en inglés, de que, the sins of the father, are the sins of the son, ni viceversa, cada quien, es un ente per se, eso pienso yo, y para sí, y asiento, de sus propias miserias, no importa, si heredadas, o legadas, de modo, que es incorrecto, lanzar todo lodo, a Ángel Castro, a Lina Ruz, en esto tiene, pues razón, Juanita, por la ojeriza, que se le pueda tener, al monstruo, que sin querer, a lo mejor, en una inusualmente fría, noche oriental cubana, ambos, entraron sobre una cama, Castro, Fidel, comenzó fracturando, su propia familia, con una cuña ideológica, y terminó, desmembrando, a la familia, colectiva, de Cuba, y a cada una, de ellas, incluida la mía, en particular, Fidel Castro, arruinó, su matrimonio, con Mirta Díaz, Valar, y la vida de Nati, revuelta, como cuando el rumbo, de una bola de billar, es dramáticamente alterado, por el embate, de otra, Fidel Castro, mató a su madre, de disgustos, Fidel Castro, logró, que una hermana, conspirada, contra él, y se exiliara, Fidel Castro, mantuvo, en el más ofensivo, de los anonimatos, hasta el otro día, a Dalia Soto del Valle, su esposa, y madre, de la mayoría de sus hijos, y lo mismo, a sus medio hermanos, con la primera relación marital, de su padre, con la cubana María Argota, y por si fuera poco, hasta interrumpió, romances faranduleros, de algunos miembros, de su élite de poder, con mujeres, que pudieron haber sido, las definitivas, en sus vidas, al tiempo que, contrastantemente, obligó, por la moralidad revolucionaria, a la angustiante permanencia, de matrimonios fallidos, e infelices, de miembros, de la cúpula, de su desgobierno, y si de existencias, adúlteras, entre un anciano, y una jovencita, en torno a un fogón, con la complicidad, de un cucharón de sopa, se tratara, el chisme sin testigos, terminó posteriormente, desbordándose, con una maldición social, generalizada, en el patético, fenómeno, de las gineras cubanas, chiquillas, que venden su cuerpo, por hambre, a vegetes extranjeros, lujuriosos, Juanita Castro, ignora, y acaso, también parece, que lo ignora, María Antonieta Collins, que su libro, lamentablemente, no cambia nada, de la historia del sufrimiento, de la Cuba castrista, cuya existencia, ya rebasa el medio siglo, eso fue en ese momento, ahora son 64 años, en el programa de ASA, Juanita dijo, que ama a sus hermanos, bien, y María Antonieta Collins, que a menudo, sirvió de intérprete, de sus emociones, explicó, que la ideología, y no es el odio, es el elemento, antagónico, entre Juanita, de Fidel Castro, pero al amparo, este criterio, cabría preguntarse, es entonces, la ideología, lo que separa, las existencias, de la línea de Juanita, hasta ahora, está por ver, cuánto durará, el fulgor de esta obra, todavía le queda, un último orgasmo, de popularidad inminente, en tanto que estertor, durante la feria, del libro de Miami, en esa época venía eso ahí, a las narices, en el instante, de redacción, de este artículo, luego creo que se apagará, y no veremos, amor estoy equivocado, y no veremos una tercera edición, en largo rato, en contraste, con lo apresurado, de la segunda, por la venta, del suceso, del primer día, lo cual pasa, bastante frecuentemente, en el mundo editorial, perspectivamente, tendrá más valor, que ahora, cuando todo el mundo, olvide, sus dos motivaciones principales, la recuperación, de la dignidad, herida de los castros, y la revelación, de Juana Castro, como ex agente de la CIA, y entonces, quedará como otro texto, de consulta, para asomarse, un poco, algunos bolsones, de las interioridades, de los castros, en Virán, y servirá, para mirar, con el cristal de Juanita, un momento, de la historia de Cuba, en su calidad, de protagonista, el libro, a la larga, es probable, también podría fracasar, en su empeño, de blanqueo, yo creo que sí, que va a fracasar, o fracasó, en ese empeño, porque todo el mundo, sigue pensando, lo que sigue pensando, la que María Castro, como una gota, agua en el mar, tiene que desafiar, toneladas, de tinte, de papel, empeñados, por años, y años, en contar, antes, ahora y después, la historia, que Juanita, quiere desmentir, y desarticular, y que, de la diseminación, verbal, porque no importa, cuán infame, sea lo que se ha dicho, se haya escrito, más de un mito, se ha vuelto realidad, Juanita, lo que puede ser, es estar, finalmente, tranquila, cumplió, con su compromiso, de hija abnegada, de salir, a defender, la honra perdida, de sus padres, como el honor perdido, de los pricis, a los, a lo largo, de los 15 días, me estoy refiriendo, en ese momento, nadie ha debatido, con Juanita, solamente, se le ha dado, la oportunidad, de expresarse, y es probable, que se trate, de un ademán, de respeto, a su edad, y a su moralidad, cosa que, aunque coja, es válida, pero más allá, de las satisfacciones, el alma, que le puede retribuir, una segunda rehabilitación, de la virtud, de sus padres, esta vez, a través de la literatura, por el contrario, de no haber logrado, ese propósito, como doblemente consiguió, insistimos de nuevo, en que lo terrible aquí, es, la existencia, de Fidel Castro, en tanto que verdugo, de los destinos, de la isla, por más de 50 años, así que, no vamos a obviar, la significación, que para Juanita, encierra su doble triunfo, según su perspectiva, de la verdad, sobre la infamia, pero me decía, acertadamente una amiga, que, que qué importancia, puede tener, a nivel histórico, que alguien logre, demostrar, como falsedad, la condición, de alcohólico, del padre Adolfo Hitler, Fidel, Raúl, y mis hermanos, es el título, de este libro, es, la guerra, privada, de Juanita, con pluma prestada, contra un ofensor, selecto, de los muchos, que pudo, o debió enfrentar, con las letras, y en las cortes, para lavar, lo más querido, de su círculo filial, sus memorias, son necesarias, las motivaciones, para la publicación, como fundamento, de ellas, no tanto, este es el artículo, señores, que escribí, en el año 2009, poniendo en perspectiva, esta imparidad, de su parte, esto más allá, del asunto, que acaba de morir Juanita, ya acabo de contar, los valores que tiene ella, pero, aquí lo que me refiero, es a la imparidad, de que, por qué este ataque, contra, este libro, y qué pasa, con los demás, pero además, como te prometí, como te prometí, déjame leerte, ahora mismo, y déjame mostrarte, para que lo veas, este es el libro de Alina, ok, el cual, a menos que pagues una millonada, y yo no te lo voy a prestar, porque si lo pierdo, imagínate tú, además, naturalmente, tengo el libro, dedicado por Alina, que dice, pueden verlo acá, dice, para Pepe, muy buen amigo, por eso, el tiempo, y las dos libras de sal, de los chinos, que no son verdad, con todo el amor del mundo, Alina, Miami, año 2003, pero yo te voy a leer aquí, ahora exactamente, el párrafo, que es el que funciona, como una banderilla, en la espalda de Juanita, para que le meta, a Alina, la demanda, y prohíba que este libro, se publique, a cambio de que, se publique nuevamente, una nueva edición, a cambio que, el párrafo que te voy a leer ahora, se ha eliminado, y Alina le dijo, no voy a eliminar nada, lo que escribí, lo escribí, y se quedó ahí, escuchen esto, dice, respecto a María Castro, su abuelo, escribe Alina, compró un pedazo, de tierra exiguo, en algún lugar, de la provincia, más oriental, y empezó, a crear un fondo, en un sitio, llamado Virán, poco a poco, a base de cercas, removidas, y vueltas a sembrar, con la cómplice noche, empezó, a ejercer, su casicasco, casó con María Luisa, Argota, y tuvo dos hijos, que se llamaron, Pedro Emilio, y Lidia, pero más interesante, resulta el modo, en que se aseguró, la mano de obra, más gentil y barata, contrataba, a sus lejanos conocidos, del pueblo galiciano, por tiempos, de cuatro años, o sea, sus coterráneos, de allá, de donde nació él, les prometía, cuidar a los ahorros, haciéndolos, comprar con vales, en bodega propia, lo cual, era una cosa normal, en esa época, no voy a decir otra cosa, y después, cuando ya habían cumplido, su temporada, los llevaba, a un lugar apartado, y los mataba, el párrafo está fuerte, pero como tú ves, yo te leo, que no voy a hacer, el párrafo precedente, y luego, luego, tú das cuenta, que todo esto, que está aquí, es literario, como si estos fuesen, un par de párrafos, claro, si no es una persona real, un par de párrafos, sacados, de Robinson Crusoe, de Naldifo, eso es literario, y Aline se busca, un abogado, con esto aquí, Juanita no gana el precio, pero Aline escribió, esto que está aquí, ahora, Aline escribió, esto que está aquí, yo te voy a comentar más, porque podría hacerte, lo mismo, con qué, podría hacer lo mismo, con este, podría hacer lo mismo, con este, podría hacer lo mismo, con el de Frankie, que tengo ahí, y con otro, y con otro, el de Naldifo Fuente, no se lo voy a comprar nunca, ok, ok, tú quieres escuchar eso, ok, ya tuviste, lo que te le di a Aline, ok, esta es Angaier, este es mi preferido, ok, este es mi preferido, ok, escucha ahora, ajá, esto pertenece, para que tú no veas, que paquete, esto es el capítulo, número 2, y a ver si la cámara, se enfoca, tú sabes cómo se llama, este capítulo, el libro de Angaier, a ver si la cámara, se enfoca, ahí está mi hermano, raíces retorcidas, que increíble, Juanita, porque Juanita, no le mete un pleito a Angaier, no se lo metió, ok, escuchen lo que escribe Angaier, en todos los aspectos, Ángel Castro, era un abenedizo, para la sociedad cubana, era, el eterno extranjero, seguiría siendo, el soldado de España, en una Cuba, embriagada, con su nueva independencia, sin embargo, con energía y durezas raras, era muy trabajador, eh, Ángel, pronto se hizo un lugar, en esa tierra extraña, y hostil, al igual, que otros, en el este salvaje, esto está en español, está haciendo aquí, una analogía, lo que es el Wild West, y está haciendo aquí, una analogía, que sería el Wild East, pero como el libro, está en español, ok, con otros vecinos, en el este salvaje de Cuba, no era, nada, meticuloso, sobre las formas, en que, entre comillas, movían las cercas, ves, ampliando siempre, de esta forma, sus tierras, con áreas, no reclamadas, para hacerlo, simplemente pagaba, y en cierto modo, llegó a controlar, a los poderosos, guardias rurales, o sea, esto es soborno, ok, en unos pocos años, su hacienda, Manacas, creció hasta tener, 10 mil acres, y dominó el área, que se extendía, hasta la sierra, de Mayarí, ahora, escucha esto, que te voy a leer, que escribe, Angaer, aquí lo que Angaer, no habla que mataba a nadie, en este capítulo, que se llama, Reyes Resultidas, escucha esto, escuchen esto, esto es delicioso, era un verdadero guajiro, tú sabes quién dice esto, dice Angaer, recordó eso, décadas después, Don Hawkins, un buen amigo de Ángel, y uno, de los gerentes, norteamericanos, de la United Fruit Company, que se encontraba, en esa área allí, utilizando el término, familiar, y afectuoso, con que se denomina, al campesino cubano, estos dos hombres, se refiere a Hawkins, y se refiere a María Castro, estos dos hombres, estos dos hombres, provenientes, de sociedades, en extremos distintas, se agradaban, el uno al otro, o sea, se caían bien, de cuando en cuando, Ángel, escucha esto, tenía una forma, de adquirir, esto es entre comillas, esto es una ironía, por robar, por robar, tenía una forma, de adquirir, uno, de los tractores, de la United Fruit Company, pintándolo, al color distinto, no era raro, que después, que los dos hombres, habían bebido juntos, una botella de coñac, Hawkins, recorriera, la hacienda de Ángel, encontrar, encontrar un tractor, le raspar la pintura, y después, se lo llevase, de regreso, a la United Fruit, porque pertenecía a ellos, o sea, según Angaier, Ángel María Castro, le robaba, los tractores, a la United Fruit Company, los pintaba, de otro color, y después, que este que era, su socio americano, el cumbila, al cual le robaba, le decía, déjame, el gallego cubano, está la un chance aquí, y llegaba, había el tractor, pintado rojo, y lo raspaba así, el tractor amarillo, que era la United Fruit Company, Dios mío, bueno, ok, métele la bronca, a este, y métele la bronca, a este también, y al otro, al otro, al otro, al otro, y todo el mundo, dice lo mismo, que yo tengo pruebas, de que el señor, ha sido un delincuente, no, yo no las tengo, yo lo que tengo, solamente, es lo que yo tome vida, ahora, para comenzar a conversar contigo, aquí, ponerle el punto final del programa, que se ha extendido como loco, déjame contarte que, Agen María Castro, el padre de Juanita, cuyo nombre completo es, Agen María Bautista Castro de Arguís, había nacido el día 5 de diciembre, en el año 1875, murió el 21 de octubre, en el año 1896, que por cierto, aquí está, otro cual, era otro momento, aquí está el momento, en que, mi amigo Orlando, que ya murió, fue a ver a Fidel Castro, es la persona, que le dio el telegrama, en México, el que para, había muerto, y eso está aquí, y él me dijo a mí, Orlando tenía que haber muerto ya, un hombre magnífico, por cierto, que funcionó como el enfermero de su mujer, que estaba muy enfermita, en los años, todos los años, principios de los 90, cuando lo conocí, y no se me olvida, que me dijo a mí, que cuando le dio el telegrama, Fidel Castro, que decía, el cable, tu papá ha muerto, la frase fue, dice, no se le movió un músculo de la cara, a mí eso no se lo podía nunca, bueno, este señor, que muere el día 21 de octubre del 56, Fidel Castro, ya está a punto de montarse en el gran mar, y llegar entonces, a Oriente, el día 2 de desembarca, el día 2 de diciembre, como tú sabes aquí, Ángel Castro había nacido en Láncara, o sea, gallego, de origen, había estado en el ejército español, hay una fuente que dice, que le pagaron, el, un, eh, apoderado, un hombre, un hombre con dinero, que citaron al hijo, para que fuera a pelear a Cuba, entonces, le pagó a Ángel María Castro, para que se sustituyan al chiquito, eso no lo sé, pero, lo he leído, ok, el caso es que llega como gachupín, que era el término despectivo, peyorativo, con el cual, se le llamaba a los soldados españoles en Cuba, que estaban peleando contra los mambices, él llega allí, él llega a Cuba, durante la segunda guerra independiente, la del 95, la de Martí, ¿qué pasa? esa guerra, por supuesto que España la pierde, bueno, cuando Estados Unidos la guerra, en el año 98, a finales, y con la batalla naval de Santiago Cuba, que te lo ha prometido, que la frota de Cervera, se la destroza la Marina Americana, el Navy, y como tantos españoles, Ángel María Castro, no lo queda más remedio que venir a España, hay españoles que se quedaron, nunca más regresaron, él regresa, cuando regresa a España, ¿con qué se encuentra? se encuentra con una España desolada, en crisis económica y moral, hay una narración que dice, que tiene una novia, y que la novia se había casado con otro, el caso es que, como le pasó a muchos españoles, hay muchos españoles que llegaron, entraron por Cádiz, por no sé dónde, que incluso de adentro, de la parte más continental, y sin un kilo, nunca pudieron ir a la familia, se quedaron en el puerto, buscaron un trabajito, buscaron, reunieron cinco centavos otra vez, y pagaron el próximo vapor, y viraron para Cuba, y ese fue el caso de él, María Castro, sale en el año 1905, como emigrante para Cuba, de vuelta, a Cuba, llega en el año 1906, entra por el puerto de La Habana, pero ¿por qué va a arrancar? ¿Por qué arranca? Para Oriente, y llega a Virán, a esta área de acá, porque, de acuerdo con lo que he leído, él como soldado, el área que conoce es Oriente, porque él había estado, según leí, había estado como soldado, en la trocha de Azúcar Amorón, entonces él conoce el área, arranca para ahí, ya había un procedimiento, de un proceso de, de, está Leonardo Free Company, están los ferrocarriles, y qué sé yo, se pone a trabajar como jornalero, y ahí, es un tipo muy trabajador, mucho más allá de estas marañas, que todo el mundo dice que cometió, pero es muy trabajador, y se buscó un burrito, y dice que lo que hacía, era que le vendía limonada, a los jornaleros, empezó a guardar kilo, tras kilo ahí, ahí, porque me ahorra, digo el hombre, y muy trabajador, y se emplea en esta compañía, en la Nipe Bay, Reward Company, que estaba construyendo, el Central Preston, ahí, y ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer, a guardar kilo, tras kilo ahí, y de pronto, este señor, comienza a trabajar, para el Diner Free Company, y nada, comienza, a tener dinero, y el caso es que, llegó a abrir un restaurante, con Fidel Pino, que este señor, a través del cual, que era su socio, le pone en nombre, a su hijo Fidel, en agradecimiento, a este señor, y abrió un restaurante, que se mueve progreso, que no, no funcionó, pero llegó al punto, en que, y estos son fuentes, y lo tengo que decir, hay fuentes, que dicen, que ya, cuando ya, era un tipo, que tenía, porque era, era un bravilloso, para los negocios, llegó a tener, a 500 jornaderos, haitianos, que muchas fuentes, los describen, que los tenía sometido, a un sistema de trabajo, que era tipo esclavitud, que tú quieres, que te diga, es lo que he leído, el caso es que, con estas historias, con lo que te cuento, ya, para los años 50, y los 40, que es cuando él le paga, Fidel Castro llega a La Habana, si no me equivoco, para Belén, en el año 41, junto con Raúl, 40, 41, llegan a La Habana, desoriento, al colegio de Belén, al colegio de Belén, de los jesuitas, que si no, el colegio más caro, que tenía Cuba, que estoy preparando ese programa, era uno de los más caros, ok, según he estado leyendo, para el año 50, este señor tenía, una fortuna de 500 mil pesos, que era equivalente, hoy día, ahora, en estos días, equivalente a 5 millones, tremendo, se casa, analfabeto, con María Argota, que era maestra, que es la que lo enseña, la era escribir, María Argota, había nacido, en el año 1911, era mucho más joven que él, no, se casa, en el año 11, se casa, en el año 11, y con ella, rectifico, porque tengo la cifra acá, y con ella, con ella, tiene, 5 hijos, que son, Manuel Castro, Argota, María Lila, María Lila, Perfidia, que es la que se llama Lidia, todos los apellidos, Castro, Argota, Pedro Emilio Castro, Antonio María Dolores, y Georgina, de la caridad, Castro, Argota, que es la última ganancia, que nace en el 18, la familia, de Lina Ruz, de origen libanese, según he estado leyendo, original de Pina del Río, buscando oportunidades de trabajo, se aparecen ahí, en el año 17, en Oriente Allí, de acuerdo, con lo que se dice, Lina, creo que tenía 14 años de edad, y logra, que sea empleada, como doméstica, y ahí es que comience el romance, estando en casado, María Agota, se da cuenta de la infidelidad, recoge y se va, con los muchachos, y ahí, él se queda con esta jovencita, que es la madre de ellos, con los cuales tiene, estos son algunos nombres, que la gente de Cuba no conoce, conoce a Raúl, a Fidel, y a Ramón, y va en coche, no, Angelita María, que nació en el 23, ya murió, Ramón Eusebio, Ramón, que nació en el 24, ya murió también, y él, que nació en el 26, como tú sabes, el 13 de agosto, si no me falta la memoria ahora, Raúl, Raúl Modesto, que nació en el 31, Juanita, que nació en el 33, como te conté, acaba de morir ahora, Emma de la Concepción, Castro Ruz, que nació en el 35, Agustina del Carmen, ¿tuve escuchar este nombre? Seguramente no, y tuvo también, porque el hombre era calentico, tuvo también un hijo, que se llamó Martín Castro, que nació en el año 30, que también murió ya, con una mujer del área, que se llama Generosa Mendoza, o sea, un otro hijo bastardo, también ahí, y eso fue la, esta fue la familia, que tuvo él aquí, él, que por cierto, déjame decirte que, quiero ponerte la, bueno, mira, esta es la fotografía, de cuando Juanita, va al programa Oscar Asa, tengo aquí, deja ponerte ahora, directora, por favor, el video del matrimonio, director, ¿usted está ahí? el, el video del matrimonio, de, de, tengo aquí un conjunto de fotografías, es el segundo video, por primero son fotografías a Lina, a, el, este, este, que está ahí, yo he encontrado, este, este conjunto de fotografías, que dice este slideshow, de Lina Rus, que para aquellos que dicen, de Lina, la familia ha sido muy vituperada, y es una pena, y Lina es una mujer, tú sabes, qué importa que haya tenido un romance, jovencita, esas cosas pasan, no vamos a meternos en eso ahí, la diferencia era, mírala ahí, Amazona, con su caballo, que se yo, eso que dicen, mírala aquí, porque dice que amaba a los jornaleros, disparando, mírala ahí, con el fusil ahí, era, era brava a ella, ya ellos tan viejos acá, esto que dicen, que ella tuvo un romance, ahí, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, no se puede ser tan, tratar tan a la ligera, y hablando de una mujer, que, por qué no, va a haber sido una mujer decente, el caso que haya tenido este romance, con el dueño de la casa, pero mira, el matrimonio duró toda la vida, mírala ahí, con maledicto ahí, esto que se dice, que mira la viejita ahí, esto que se dice, bueno, al principio de la revolución, esto que se dice, que Raúl Castro es, ahí tú estás mirándola ahí, que Raúl Castro es el hijo, con un chino que trabajaba, eso no es real, tampoco va un señor a estar inventando, creo que es fácil de ver, que Raúl Castro lo que se parece es a ella, hay hijos que se parecen a la madre, hijos que se parecen al padre, está mirando, es Raúl Castro, o sea, esto que Raúl Castro es el hijo, que le dicen la china, y qué sé yo, no, es que salió su mamá, se parece a su mamá, ok, pero, o sea, esto realmente, uno tiene que, tampoco por la rabia que uno lo tiene esto aquí, a esta gente, el cara en este tipo de cosas, pero, estas mujeres dicen que pasó, Lina, que pasó muchos disgustos, hay quien dice incluso, que yo no puedo comprobar, ahora vamos a las llamadas telefónicas, yo no sé, si será de esta manera o no, pero yo de niño, escuchaba en mi casa comentar, vecinos, y amigos que venían a la casa de mi madre y padre, mi abuela, yo recuerdo que comentaba esto, que Raúl Castro puntualmente, cae preso un muchachito joven de la familia, y que Lina, va y le dice a Raúl Castro, nuevos fusiles, y le promete que no, y a espaldas de Lina, fusilaron al chiquito, era primo, no sé qué, había intercedido Lina, y dice que eso la mató de disgusto, no sé si será puntual, si será real o no, yo tengo que decir las cosas que yo sé, y las que no sé, las coloco en esta perspectiva, y por eso estoy diciendo las cosas que son acá, pero bueno, por ahí va, nada señores, el caso es que Juanita, como te conté, Juanita, durante los 50, Juanita, como tantos cubanos, no se atracaba a Batista, por el hecho que Batista, golpista, dictador, tú sabes que, conmigo hay que tener cuidado, porque el dictador, ¿de dónde? pues esa etiqueta, dictadora Batista, hay que, y la discuto aquí, y la discutimos posiblemente, como dice Arensibia, cuando llama acá, que estamos de acuerdo con ese dictador, ¿de qué? Hay derechos constitucionales, hay poderes separados, hay unas prensas que están contra el tipo, que entonces dictador, dictador es este, que coge boca abajo del mundo, dictador es Stalin, y todos son como él, comunista, pero dictador Batista, ¿de dónde? vamos a, a golpista, sí, ok, ok, pero Juanita, que nada, como tanto, mi madre y mi padre, no les gustaba Batista, no les gustaba Batista, que era golpista, y que no sé qué, que Cuba tenía que regresar, o sea, ella cumplirá, con el movimiento 26 de julio, pero como pasa con mucha gente, cuando este señor llega al poder, se da cuenta a los demás de este señor, y una cosa que tú quieras, tú tengas voluntad democrática, como tenía ella, y que consideraba que Batista era un golpista, que es lo que realmente pasa, el día 10 de, de marzo del año 52, que es la pura verdad histórica, que se va a decir otra cosa, si no es eso, pero eso no significa, que sea comunista, y este señor mete a esto, lo mete de cabeza al comunismo, entonces, ella comienza a conspirar, termina yéndose hacia México, y ahí es que entonces, termina por rebote aquí en Miami, en el 64, y ahí la historia, hasta que ella aquí, nada, se hizo, por cierto, Juanita, como le pasó a nuestros cubanos, esa época, que es una cosa que a mí me conmueve, de emoción, se hizo ciudadana, ya vieja en el 64, pues recuerda que todo ese grupo de cubanos, que llegaron aquí, y esa era la familia mía, y las amistades grandes, mi madre, mi madre y mi abuela, yo recuerdo las cartas, las cartas escritas para Cuba, hay que considerar, hay un episodio, de que pasa a USA, que te conmueve, que te pone a llorar, en que esta generación, no quería ser, le agradecían a Estados Unidos, la vida, agradecido a Estados Unidos, como ninguna ciudadanía, resto continente, quiere este país, que se ponga bravo, que se ponga bravo, los hay, que los hay, ok, pero no hay colombianos, ni argentinos, ni chilenos, ni ecuatorianos, ni nadie, que quiera este país, más que los cubanos, eso es la pura verdad, que se quiera poner bravo, que se ponga bravo, ya, pero a pesar de eso, hacerse ciudadano a los 60, era un acto de traición a Cuba, porque además, estaba la ilusión de que, esta no es, es que me da gana de llorar, que te decían, esta navidad es, a pasarla en Cuba, porque eso está clavado ahí, mi hermano, en el corazón ahí, tú sabes, hemos pasado muchísimo, hemos pasado mucho, son 64 años, que nos ha gastado, no es campa, no tiene para cuando parar, no tiene para cuando parar, entonces, amamos Estados Unidos, pero por eso es que esta señora, Juanita, ahí está ese caso, Pérez Roura, se murió sin ser ciudadano americano, lo sabía, Juanita Castro, está con dos hijos, ciudadano americano, ya de viejo, ya en un momento que imagínate, ya hasta por conveniencia, en el 84, y eso es que respetar, yo estoy en desacuerdo, como te conté, ya te leí el artículo y todo, de lo que pasa con el libro, pero junto con eso, no, yo respeto a Juanita, una persona, una mujer moral, con su vida limpia, ahí, trabajadora, y si dedicó su, 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 su vida, la causa de Cuba, contra un hecho terrible, que es contra su hermano, que es contra su familia, entonces, por otro lado, a pesar de que me disgusta, tengo que admitir, incluso esto que dibuja, a este que está aquí, al muso, al compañero muso, ay Dios mío, el muso, el muso con la gorra, el muso tremendo desmadrado, tú sabes, tremendo desmadrado, por eso hermano, yo hasta llego, hasta llego, pero el libro en general, no, porque además, la imparidad de que, ah, le caigo arriba a este, pero a este no, y al otro no, y al otro no, entonces no, olvídate que yo conozco a Lina, no cuenta para nada, mi posa habría sido exactamente la misma, como hay montones de gente, que a pesar de que es una figura pública, y conozco tanta gente, hay gente que no, que uno no conoce, aunque no hubiera conocido, mi posa habría sido esta, nada señores, el programa ha demorado, pero, gracias por verme, estamos en vivo, directora, vamos a las llamadas telefónicas, a ver, que dice la directora, porque como estamos desconectados, y llegamos atormentadamente, de Japón, el, casi el lunes, tenemos que haber ensayado aquí, las llamadas telefónicas, y no he ensayado nada, yo he tenido tiempo de nada, ahí corrí para la emisora, ayer, y hoy, que se yo, pero, ustedes saben que el número de teléfono, es el 305-775-9696, y, yo salí de la emisora, corriendo para aquí, y ahí está el teléfono, 305-775-9696, vamos a ver si tenemos llamadas, telefónicas, parece que sí, porque, más de tres semanas, tres semanas ausentes, que ahora en los que van entrando las llamadas, permíteme decirte ahí, que, quizás no lo hayas sabido, vamos a aprovechar la oportunidad, según se va llenando, ya está llenando, gracias a ustedes, que mi plan era, esto que los dejé, que ellos me dicen, chupay, pero nos abandonaste, no, no los abandoné, mi plan era, que durante el crucero, que fueron tres semanas, además quiero agradecer a todos los amigos, que fueron con nosotros, quiero agradecer a, a Jorge Artilia, a su esposa Elena, a Silvia, que siempre está con nosotros, a, ahora, a Iskra, y a, y a, a Estrada, a Guillermo, que estuvieron con nosotros allí, un grupo grande de amigos y seguidores, y ellos saben que, la directora me está diciendo algo más ahí, y a, a Gilberto, Gilberto, que también es su esposa, caramba, queridísima mexicana, Hilda, a, bueno, y, y, Cari, Luis, y, 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 Martí Cabrito, y, bueno, el grupo tan grande que fue, y ellos saben que, y lo sabe la directora, que yo me llevé, videos, para ir subiendo, eh, desde el barco, o desde Japón, o desde Singapur, que es donde terminamos, y además mi plan era, ya estoy esperando que se llenen las líneas, que están llenando ahí, y además mi plan era, como traté de hacerlo, transmitir directamente, pero que va, eh, o sea, no fue que yo no dije, ah, usted, la idea, usted no se iba a caer en blanco nunca, las, todas las semanas iba a estar cubierta, pero que pasó, no hubo manera, ni de subir nada, por la lentitud de la internet del barco, y no hubo manera de subir nada, ni de transmitir nada, porque era imposible, así que pido disculpas, que eso haya pasado, pero no era el propósito, usted no iba a tener ausencia ninguna, habiendo dicho esto señores, gracias, porque ya están las líneas llenas ahí, así que vamos a las llamadas telefónicas, espero que estén conectadas, deja ver ahora, ay, cruzando los dedos, va a ir la primera llamada, adelante, que tal, como estás, hello, Buenas noches Pepe, Ángel, mira, voy a ir, Ángel Rodríguez, coronaste, voy en la radio aquí, gracias por estar ahí como siempre, sí, escuchando el programa, muy bueno, si es verdad, que del, del nieto de, de la madre de Fidel Castro, que sí lo fusilaron, el que Fidel Castro le prometió a la madre, que no le iba a fusilar al hijo, que se lo iba a entregar, después de una reunión, entonces, ¿qué sucedió? cuando maledicto le dice a Raúl Castro, ¿dónde está fulano? Y se lo fusilé, fíjate que Fidel Castro, si no mató a Raúl Castro, era porque era su único hombre de confianza, que le quedaba, si no se le hubiera chapiado, y yo conocí, a la, a la hija, del hombre, que ayudó a esconder a Juanita Castro, que la sacaron por México, y uno de las personas, que, que ayudó hasta allá a Juanita Castro, fue su propio hermano, Ramón Castro, Ramón Castro, no se le revira a Fidel, porque le tenía miedo, porque, esa señora que me contó esta historia a mí, me dijo, si Ramón Castro, se le hubiera, se le reviraba a Fidel, si se le hubiera fusilado, claro, 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 y Ramón, que dice, otra vez más, usted tiene, usted tiene derecho a coger vacaciones, ah, gracias, aquí vive abajo el comunismo, el día, que nos volvamos a ver, en el, en el, en el tropical part, te voy a contar, ese muchacho, de quien era hijo, ok, ok, gracias, oye, gracias por estar siempre, doblemente en este programa, y en la radio, que llamas a los dos, y por esta historia, que yo a mí me llegó a ese nivel de referencia, tú lo estás puntualizando, eh, hasta el último día de mi vida, yo te voy a escuchar a ti, gracias, gracias, siempre buen amigo, estar ahí, buen señor de este programa, gracias a ti, un abrazo, gracias a ti también, y adelante, que tenemos que acabar con el comunismo, mía, gracias, gracias, que bueno que tú, dices esto aquí, pero en la radio no, que bueno, a ver, vamos a la próxima llamada, que tal adelante, como estás, hola Pepe, soy yo, bienvenido, bienvenida, tú también, como estás, bien, bien, oye, te iba a decir, yo leí el libro de Alina, pero no pude leer el libro de, de, no pudiste, cuando vi que, no, empecé, y, y vi que, empezaba a decir que su hermano, que era tan bueno con él, ella, y qué sé yo, qué sé cuándo, me acordé, de un documental, o qué sé yo, que pusieron aquí una vez, que Raúl decía, que él de chiquito, cogía los pollitos, y le abría la barriga, con una cuchilla, y se formaba, y se formaba, un regajero de sangre, qué rojo, qué tipo tan normal, Dios mío, ese era el muchacho bueno, el muchacho bueno, ese era el muchacho bueno, y a Ángel Castro, con una persona, que yo conocía, que estuvo relacionada, a mi familia, que vivía por allí, también, tenía una finca, cerca de la finca, de esta época, dice, que por las noches, movía la cerca, de pílde, de esta, más para afuera, para coger más terreno, siempre se dijo, siempre le dijo, pero él me lo confirmó, se lo dijo, ok, buenas noches, Pepe, que sigan las 20 de mando, gracias, y yo sé, que está simplemente, la referencia, esta, meural, así, y va corriendo, y puede ser, que Juanita tenga razón, cuando ella dice, y yo lo dejo, el beneficio de la duda, que dice, que todos estos escritores, investigadores, los que han hecho, que se van repitiendo, unos tras otros, pero, hoy me llamó un oyente, y me dijo, Pepe, la famosa frase, dice, cuando el río suena, es porque piedras trae, ¿no? Pero sí, imagínate tú, vamos a la próxima llamada, cuéntame, ¿qué tal, cómo estás? Sí, ¿qué tal, eh? ¿Estás ahí? Hello. ¿Estás conmigo? Buenas noches. Sí, sí, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Oye, encantado de escucharte nuevamente, te escuché hoy por la radio, y te escucho y te veo ahora también. Gracias, gracias. Estoy de acuerdo exactamente contigo, con el análisis, que hiciste, Juanita Castro, aunque también, yo coincido contigo, el admiro, porque fue capaz, claro, de hasta cierto punto, conspirar contra su hermano. No, a mí, mi opinión llega hasta ahí, igual que tú, claro que sí, claro. Realmente tiene mérito, pero te voy a hablar de algo que tocaste, de Frey Beto. Yo compré su libro, yo estaba en Cuba con todo aquello, y compré su libro, Fidel y la religión, y se me fue el nombre, porque yo le digo, bola de surre, pero tú sabes, Pepe, no pude con ese libro, y yo era muy lector, aquí en Estados Unidos, prácticamente he dejado de leer, pero en Cuba sí leía mucho, y no pude con ese libro, pero Dios lo castigó, te voy a decir algo, que muchas personas, no saben, tú sabes que cuando él llegó a Cuba, en el avión le robaron todo su equipaje, ah, no se ve ese detalle, y eso pasa muchísimo en el puerto de La Habana, no se vea, le robaron todo su equipaje, cuando él se bajó, no tenía ni un par de zapatos que ponerse, ni un pantalón, se lo robaron todo, y no apareció, eso se tocó muy poco, pero incluso en el aeropuerto, muy pocas personas se enteraron, pero yo me enteré, porque me fui a despacho, y vi un movimiento raro, y un amigo que está aquí ahora, me dijo, oye, hay tremendo libro, y la seguridad está allá atrás, porque le robaron toda la ropa, un cubrita que vino aquí, y le robaron hasta la sotana, yo no sabía que era freveto, me enteré después, cuando hablaron, cuando lo vi por la televisión, una entrevista que le hicieron, que seguramente tuviste también, pero eso sí, Dios lo garantizó, se lo robaron todo, te felicito, te doy las gracias, por haber regresado, y haber vuelto a tu programa, que no me lo pierdo, y te habla, te habla el controlador. ahora fue que te reconocí, bienvenido viejo, claro que sí, claro que sí, gracias por estar ahí, gracias, igualmente, un abrazo, y tú sabes que, gracias a ti, hablando de freveto, voy a la próxima llamada, hablando de freveto, es el libro que lo tengo ahí, yo tengo todo eso ahí, el libro de este, de Feila de la religión, que, como te conté, se roba lo de, las confesiones que le hace, una grabación previa, todo eso que él cuenta ahí, que Fidel Castro es resentido, como se ve, que él pedía una bicicleta, y le traía unos Reyes Magos, le traía una cornetica roja, y al otro día una cornetica, todo eso se lo contó a Frankie, y entonces, la grabación parece que se quedó ahí, y entonces claro, Frankie publica el libro en el 90, en el 91, y freveto publica el libro en el 85, entonces queda con freveto, esto es lo contrario, pero es tan ofensivo, el libro, que hay un momento, cuando el libro comienza, en que, freveto lo dice ahí, en que él y Fidel Castro, maledicto, los dos están discutiendo, la receta del, en un país, que es una isla, que además, como sabemos, y ese programa yo lo hice aquí, está el programa que yo hice, el pescado en Cuba, que siendo Cuba una isla, es cierto, el cubano vive, como me dice mi amigo, una vez, pues Manuel Cabo lo dijo, que Cuba vive de espaldas al mar, lo dice en su libro, buenísimo, viste que se llama, te juro que soy culpable, de pronto hay una nota de eso, porque lo que tenemos, es la cultura esa continental, hispánica, ibérica, nuestra dieta, es campesina, cerdo y que se yo, si nosotros fuéramos japoneses, viviríamos a comer pescado todo el tiempo, y que es lo que come el cubano, el cubano lo que le gusta del mar, es el palguito, la cherna, la rabia y rubia, y los mariscos, pescado de langosta, el cubano es, hablando de la cubana, enfermo esos dos, no, como la gente dice en Cuba, que a la langosta, el cabra de los camarones, yo recuerdo con el 89, decían, ahora van a venir, porque le metieron 30 años, que es la pena máxima, y entonces los van a liberar, hasta cuando llegó el 89, llegó el 90, alguien dijo, que era un chiste, no, no, no les metieron 30 años, los fusilaron, bueno, en Cuba, que los cubanos aquí comemos camarones, al ajillo, el enchilado, y lo que sea, así, pero hasta por los codos, no, en Cuba no hay camarones, entonces de pronto, en ese libro, Fidel Castro, y Frey Beto, discutiendo la receta exótica, del bobo de camarones, buscas el libro, el libro, yo leo los libros, cíclicamente, más una vez, y por eso los puedo memorizar, una vez y la otra, y el libro que me sale de memoria, discutiendo el bobo de camarones, que si lo correcto, es que tenga aceite de coco, pero que, pero que falta de respeto, un país que no había un camarón, en ningún lado, en el 85, Dios mío, es que es una cosa, que vaya, que vómito de existencia, Dios mío, vamos a la próxima llamada, que tal, como estás, yo te digo a ti, como estás, si, si, que tal, como estás, si, te escuchamos perfectamente bien, a ver, no te oye, si, te escuchamos, que hay un delay, te estamos escuchando, y te escuchamos, ah, caray, caray, recuerden, que hay un delay, eso seguramente, este oyente es un oyente nuevo, y quizás no conozca la mecánica del sistema, no, qué pena, no, espero que llames otra vez, vamos a la próxima llamada, adelante, qué tal, cómo estás, sí, qué tal, bienvenido, hello, hola, don Pepe, soy Ricardo, de España, Ricardo, mi querido amigo, un abrazo, viejo, cómo estás, qué tal, hijo, bueno, hoy porque mañana es festivo, bro, ni el tema que estabas tratando, te agradezco, tú sabes que yo vivo a 25 kilómetros aproximadamente, donde nació el padre de esa generación maldita, que ha hundido a Cuba, yo he tenido la suerte, o la desgracia, no sé cómo se puede decir, de atender a algún descendiente de esa gente, y gente del pueblo, gente del pueblo me comentaba todo eso que tú has dicho, que él se valió de voluntarios, y de gente que incluso había peleado ahí en Cuba, y se había quedado, y los conocía porque eran de la comarca, y también había el bulo ese, de que algunos desaparecieron, y nunca nos encontraron, la familia de él que quedó aquí, y se afiaba los dientes, al ver que ese primo lejano gobernaba en Cuba, y a todos les dio una patata, tú sabes, y hoy en día, porque aquí, Fraga en algunas cosas fue muy contemplativo, le restauró la casa esa, donde nació el germen del infierno, que ha sembrado en Cuba, y bueno, más de una vez allí le han tirado, o sea, la han querido quemar, lo que pasa es que allí gobiernan, gobiernos de izquierda, y tratan de mantener eso allí, pero todo eso que se dice de él, la gente del pueblo lo corroboraba, no creo que eso fuera mentira, porque yo lo escuché en Cuba, en casualidad, pero cuando vine aquí, no fui nunca allí, yo lo más cerca que he estado allí, porque mi hija daba conciertos de saxo, en un museo agrícola, en un museo agrícola que se montó allí, en un costado blanco, y le dije a mi hija, yo no voy, yo no puedo pisar esa tierra, pero era en una zona de una gente, no, no, para mí eso es una zona infernal, es como la criptonita, que destrozaba de Superman, y fui, y era un museo agrícola, oye, la gente de ahí todavía me vistieron más, del tema, de las atrocidades, que hizo ese tío en Cuba, que como tú bien dices, el español es muy trabajador, que por eso nos duele tanto, lo que está pasando en España, porque son laburiosos, eso no se puede negar, pero la gente de allí, incluso había un señor, de casi 90 años, contó cosas, y decía, bueno, como a mí realmente ya, poco me importa de aquello, pero todo lo que tú has dicho, aunque tú has dicho, bueno, se dice, bueno, es que es cierto, lo dicen la gente de aquí, que todavía quedaban vivos, ya se han muerto, por desgracia, pero eso ha sido el infierno de Cuba, y con todos los respetos, esta que se murió, con todo lo que han dicho, de la CIA, y con toda esa historia, mira, esa cabaña, al final entre ellos se entendían, porque yo estando en La Habana, escuchaba cosas, de que ahí había relaciones, que ellos no estaban, totalmente distanciados, y que la dejaran salir del país, y claro, era su hermana, y tenía otra hermana en México, no sé si era Talema, o algo así. Talema está en México, porque yo puse hoy, Ricardo, lo puse aquí, déjame ver si buscas más, incluso el thumbnail, en lo que tú vas conversando, que, yo titulé el programa, ahora lo vas a ver aquí, bueno, está en el banner ahí, el subtítulo, y está en la presentación del programa, que dice, Juanita, la penúltima, del clan de los castros, y una querida señora del programa, me dijo, bueno, es la penúltima, mencionó que Enma, que tocabas mencionar ahora, vive en México, pero yo lo que, yo sí, pero yo hice igual que tú, yo la, la, la cito como la penúltima, porque Enma no tiene peso ninguno, o sea, las figuras de relieve son ellas, Juanita, y entonces, quedan nada más, Juanita y Raúl ahora, por eso para mí es la penúltima, pero, sí, 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 pero realmente, bueno, te aplaudo todo el esfuerzo investigativo, además que tú conoces a Alina, y verdaderamente, en un juicio, hay que tener un buen abogado, dichadamente a ella, Alina, como que lo dejó, y además, hay que pagar un platal, pero me da pena, porque francamente, el libro, además, papá, el libro está tan, el libro de Alina, se lee así, pero, pero, bien escrito, como es ella, bien escrito, el libro es una maravilla, de pieza, y nada, para tenerlo, tenés que pagar un platal, porque no lo hay, es la única edición, hermano, la única edición, Pepe, enhorabuena por el programa, tú como siempre, y tú perdona que no entre, amigo, pero es que la diferencia horaria, me destroza, un abrazo a mil, y me alegro que hayan paseado bien, por allá, por Japón, ahora vas a ver en estos días, los temas, digo, oye, acuéstate a los mil llamas, pero un placer hablar contigo, chico, hay veces que no entro, para no estorbar a los que viven allí, porque los temas tuyos ahora, son bastante directos de allí, pero, pero siempre te sigo, no te creas que me he olvidado, estoy ahí en cuanto puedo, en el coche, como tú dices los camioneros, tengo la cuenta de YouTube Premium, y te voy escuchando, sigue siendo el nivel altísimo, chicas y hermano, un abrazo, sabes que te quiero mucho, y nos fuéremos, gracias, gracias, un abrazo, caray, mi querido amigo Ricardo, Ricardo que, Ricardo da con este servidor, a través de Radio Martí, él como siempre, con su afán de Cuba, y Ricardo parece un galgazo, tipo así, un tío, como dice él, tipo rojo, parece un jamón, así rojo, saludable, que Dios le dé mucha luz, toda la vida, mucha salud, y pero como siempre, viviendo en España, con su hijo y todo en España, y además es un profesional, un doctor, y pero al tanto de Cuba, entonces pone Radio Martí, y da conmigo Radio Martí, y se quedó fascinado, entonces empezó a entrar en el programa, y ahí entonces se enteró, que estaba en Radio Manví, y comenzó a llamar, con la diferencia horaria, Manví, como acaba de ser aquí ahora, no, le agradezco tanto, quiero mucho a Elio Rick, quiero mucho a Ricardo, francamente, y además ha hecho un gran amigo de Olmos, y como dice Olmos, que aquí todo el mundo, aquí nadie, aquí nadie es seguidor, aquí nadie es oyente, aquí todo el mundo es amigo, y es la pura verdad, es la pura verdad, bueno señores, ah, los comentarios, y la directora está trabajando intensamente, directora, tenemos comentarios, a ver, vamos a pasear un grupito de comentarios, como siempre es la, ya se me había olvidado, como dice la canción, en el 475, que se me había olvidado, Riti Jorge, queridísimo, caray, hola mi gente, buenas noches, por fin regresó nuestro anfitrión, fíjate que estoy, tengo que hacer reposo, porque ahora ha sido un ratón tremendo, un fuerte abrazo para todos, sobre todo a Pepe y a Mili, like número 2, la batalla de los likes, gracias Riti Jorge, queridos, que bien, María Moreno, el like número 6, María también, una gran seguidora, María y Riti Jorge, son de la ola de YouTube, cosa que le agradezco mucho, y se han mudado también, el caso de María, María es de Cótoma, está aquí, y está en el programa, de la radio, dice, saludos Pepe y Mili, no voy a tener la oportunidad, de saludarlos después de su viaje, que gusto de tener un programa en vivo nuevamente, y que sea este tema, los castros, este programa, tiene la mano cargada, hacia Cuba, con su audiencia, en estos días, vienen programas de historia, pero bueno, continúa María diciendo, Pepe, yo me enteré, que esta hermana vivía en Miami, llegando a este país, mira, María es joven, con muchas cosas, que desconocía esa familia, en una entrevista, defendió a su hermano Raúl, y la detesté, le ha pasado esto, como dije en más temprano en la radio, Juanita, compone esta suerte de planeta, de luces y sombras, de partidarios detractores, por este tipo de cosas, esto zigzagueando, a lo cual tiene derecho su familia, a ver que otro comentario, tenemos por ahí, Rock and Roll USA, Rock and Roll, en vez de Rock and Roll, Juanita fue agente de la CIA, y un anticomunista lo fue, pero al final de esos años, quiso justificar o ofender a sus hermanos, y eso empañó la imagen de ella, y mi opinión sobre su persona, la afectó, yo creo que, lo dije hoy, y fíjate lo que estoy diciendo, yo creo que realmente este libro, mucho más allá del talento de María Antonieta, y que el libro está muy bien escrito, y que tiene valor testimonial, yo creo que el libro, le hizo daño a Juanita, en mi opinión, y la de tantos de ustedes, y seguramente es así, Felipe Alonso, te escuché a tantas, Ramambi, buenísimo, gracias, gracias Felipe, gracias, no sé si llamaste, creo, o estuviste tratando de llamar, Rafael Corrales, ella siempre se debatió, ante las dos aguas, Rafael, yo creo realmente, que ella estaba más en una agua, la nuestra, pero, Fran Morales Domínguez, se criticó Juanita, de salir el libro, porque se dice, que fue floja, o tuvo palabras amables, para su hermano Raúl, debo decir, Fran Morales, que cuando se dice, flojo en México, significa aragán, flojo aquí significa, como que, carente de carácter, no, para los cubanos, como la cuerda floja, como lo que es flojo, pero el flojo en México, es aragán, pero entendemos, lo que dice, Fran Morales Domínguez, pero para que, si alguien está mirando, que no es cubano, Juanita ayudó a muchos disidentes, continuó a Fran Morales diciendo, y presos políticos, estando en Cuba, para mí es suficiente, para darle el beneficio, de la duda, si ayudó, ese es el lado de ella, que si, no se puede negar, fue, fue una persona ahí, y eso hay que aplaudir, pero hay que respetarlo, Natalia, caray, que bien, saludos, papi, familia, amigos del ático, que bueno que están de vuelta, los extrañamos mucho, pues nosotros también, ustedes, Juanita Castro, debió ser duro, vivir con el peso, su apellido, la familia, uno no la escoge, es la que nos toca, la que Dios te da, tienes toda la razón, gracias Natalia, gracias, milagros Pérez, un saludo de Naples, pero que Naples, el de aquí, o el de Italia, gracias milagros, eh, Abdel Peña, un saludo Pepe, desde Cuba, caray Abdel, el programa sigue teniendo más traición, gracias, mira, espero que te hayan prendido cosas hoy, Felicia Daisy, Guerra Cruz, Pepe, saludos, Juanita, lo contrario, sus hermanos, muy decente, muy humana, lo que no son sus hermanos, claro, claro, comenta Felicia, vamos a ver ahora, doctor Rica, saludos Pepe, muy bueno siempre su programa, esta señora debe haber cargado toda su vida con ese dolor, de los asesinos, de sus hermanos, como usted ha mencionado, ella ha sido algo controversial, sí, pero bueno, vamos a quedarnos con el lado de la controversia, el lado bueno, el de luz, el de la cántica estrista, Arnaldo Benz, buenas noches Pepe y Milia, Tiqueros, soy nuevo al canal, por hace tiempo que lo sigo desde Cuba, también mira como sigue, gracias Arnaldo, muchas gracias por su dedicación, sigan informando, enseñando la verdad, que nos hace libre, comenta Arnaldo Benz, gracias Arnaldo, desde Cuba, Ovelo Núñez, yo nunca confié en ella, mira, fíjate, hay rumores, yo no lo creo, hay rumores de que ella dice que sí, que visitó Cuba secretamente, no, rumores, como la canción del venado, yo no lo sé, y no los creo, francamente no los creo, Rock and Roll y BC, lo innegable es que fue la única que pudo, lo innegable es que fue la única que pudiendo haber vivido, con todas las prebendas que le podía ofrecer el ser hermana del sultán, decidió irse al exilio, no poder la dictadura comunista, es cierto, a pesar de lo que yo hice más temprano hoy, que aún siendo hermana del sultán, eso no te garantiza nada, hay familiares del sultán que estaban viviendo ahí, tú sabes, ni que te cuento, Marta Domínguez Comín, de que los Castro Rus, de los Castro Rus quedan Raúl y Enma, que estuvo con Juanita hasta el final, Enma, yo no sé nada, sé que vive en México, pero por ejemplo, yo no sé, ojalá ustedes me lo digan, yo no sé si vive en condición de exiliada, el hecho que vive en México, no significa necesariamente que son exiliadas, por eso es de cubana y vive, no lo sé, Dr. Rick, yo leí el libro Alina en Cuba, oí eso escondido, un día que me lo prestaron escondido, estaba muy bueno, y le salieron muchas cosas a la luz, que no se sabían, claro, lo comenta, el libro es muy bueno, comenta Dr. Rick, María Moreno, cuando se vendió el libre, Fidel, cuando se vendió el libro, Fidel a la religión, yo estaba en 12 grados, y las filas en librería, andécuadas y cuadras enteras, por eso fue en el 85, y yo recuerdo, yo tuve compañeros de trabajo, esos comunistas, en el museo que yo trabajaba, gente que era para matarlo, gente que no se había leído un libro jamás, no se había leído un libro, los muñequitos, y tú lo ves con el librito bajo el brazo, a ver que eres el libro comandante, que horror de sistema, el estalinismo tropical cubano, caribeño, que horror señores, bueno, yo estaba insultado con aquello, Felicia otra vez regrese, dice, el padre Castro era tan desmadrado, como sus hijos, comenta, Enrique Batista, buenas noches Pepe, ojalá que puedas ver este comentario, mira claro, gracias por compartir tus conocimientos, sabiduría, es un placer, honor recibir toda la información, que nos transmites, muchas gracias, gracias a ti Enrique, gracias a ti, a ver que otro comentario, ahora ir calentando motores otra vez, Víctor García, señor, debo ver si me está sonando el, el botón del sonido de la caja contadora, oh yes, sonó, gracias, no, a mí me suena por interno la máquina, dice la directora que no, Logisir, es como siempre que dice like, like, gracias Logis, gracias, te agradezco tanto, Juan Martínez, excelente programa, con 55 años, jamás había escuchado antes, muchas, gracias, bendiciones, claro, gracias Juan, esa es mi recompensa mayor, enterrarme que ustedes van aprendiendo conmigo, como yo aprendo con ustedes, Pedro dice, por favor den like, que eso iba al canal y es gratis, claro que sí Pedro, gracias, gracias, eh, María Moreno, Pepe tiene conocimiento, si Alina apeló, debió hacerlo, no, Alina fue al pleito, no, apelar no, Alina hasta donde se fue al pleito, y lo perdió, perdió, la ganó Juanita, la razón por la cual, no puede publicar el libro, a menos que retire el párrafo y ya se negó, yo no sé nada más, María, otra vez a dar likes, en este regreso del ático, por favor, gracias María, eh, gracias, Fran Morales Jominga, Angel Castro fue una bestia, lo va a que sus hijos fue Gil y Raúl, imagínate tú, gracias Fran Morales Jominga, Adrián Sánchez, saludos de La Habana, caray, de La Habana, desde Cuba, Adrián Sánchez, primera vez que lo veo en vivo, gracias Adrián, yo sé que lo veo diferido, María, dice, Pepe renta el libro a Alina, Alina hizo bien, no sé, voy a chantajear, no, si renta el libro, no me lo hago, imagínate tú, debo decir una cosa, no me gusta apretar el libro, siempre tengo miedo, que no me lo vuelvan, porque además, es la única cosa, que yo si puedo robar, robo, en caso que no pueda, yo compro, pero si hay un libro, que la alternativa es, hacerme el tonto, quedarme con él, entonces tengo miedo, que me pasa igual, me dice que la gente piensa, de acuerdo con actúa uno, Lili Oquendo, quisiera una lista, de tus libros preferidos, que bien, pero en general no, te puedo, hasta mañana, te puedo hablar de eso, ok, gracias Lili, por el comentario, a ver que otro comentario, ahora ahí, Julio Alberto Medel, saludos de Rusia, Dios mío, Rusia, la desgracia de Cuba, hasta cuando los cubanos, van a salir dormidos, imagínate tú, gracias Alberto, gracias Julio Alberto Medel, Rusia, don't tread on me, dice Pepe, nos vemos un programa, sobre tu experiencia, pon claro, ya lo anuncié, lo di en la radio, es que el programa, que se ve en la radio, es precisamente, diciendo lo que hicimos, y lo que voy a hacer, pero yo no quería, hacer el programa, esa que hoy, lo que quería, era directamente ya, entrarle en directo, un tema ya, Dr. Rick, Pepe, que grabar esos programas, esas historias, y hay que ponerlo, en la biblioteca, estos programas, en la biblioteca del congreso, en Estados Unidos, biblioteca nacional, capitolio de una Cuba, libre y democrática, los programas, el ático de Pepe, gracias, viejo, datos ricos, bueno, para eso están aquí en YouTube, eh, Gerardo Pérez, saludos Pepe, con ustedes, siempre se aprende, gracias Gerardo, yo aprendo con ustedes, Enme, que bien, Baguer, dice, buenas noches, como se han estrellado los programas, gracias a Enme, como siempre, por estar ahí, Perú, gracias, vamos a ver ahora, con otro comentario, ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, John Six Five Three, Pepe pregunta, sabes, si Alina, pudiera hacer nuevas ediciones, el libro de la que murió, mira, no sé, no puedo contestar eso, no sé la respuesta, pero supongo, que la decisión de la corte, está más allá de Juanita, o sea, en la decisión de una corte, vivo Juanita o no, pienso que la respuesta es que no, que no lo puede hacer, y de Alzo Tomayor, gracias Pepe, como siempre, te pido el programa, gracias, gracias, Lázaro David, señor, acabo de hacer en este momento, un super, super sticker también, gracias Lázaro, te agradezco mucho, Kinko, igual también, aunque me dice la directora, que la contadora, yo la escucho perfectamente aquí, Truck, 25, la mejor ensalada, cinco también acá, qué bien, gracias Truck, Nico, saludos Pepe, llegué tarde, lo veo un diferido, gracias, Nico también, por el super, qué bien, Jan Mérida, saludos, man, desde Holguín, Dios mío, desde Holguín, qué bien, ahí tiene el nombre universal de la Vinci, desde Holguín, la Loma de la Cruz, qué bien, ahora Mola de Domínguez, libros que prestas, jamás regresan, no, no ocurre, que sí, pero siempre tengo el temor, siempre tengo el temor, y ese imagínate tú, el que presta un libro, pierde un amigo, porque claro, te peleas con el amigo, qué cosa, Luis Jerez, y 100% con tus palabras sabias, Pepe eres único, Pepe fuerte, muy cierto, todo lo que dices, y donde hables, me callo, sin pena, oye, para allá, gracias Luis, por el comentario, Pedro Milimar, que tiene la bandera, con el hoyito, de protesta, welcome back Pepe, he oído decir, que si tonto es quien presta un libro, más tonto es quien lo devuelve, tremendo, si se puede comprar el libro, no, lo malo es que hay libros, que no, como este libro, el libro no existe ya, Marushi de Holguín, señores, tú crees siendo Holguín, Pepe eres el mejor proceso de historia, que he tenido, gracias Marushi, por el comentario, gracias, que bien, bueno, Enrique, Alfredo Enrique Guerra Fuentes, saludos Pepe, la familia de Castro, deja claro, el fracaso, la división y la miseria, que representan, gracias Alfredo, gracias, Adelfa, que era un hombre bonito, Adelfa Rodríguez, mi abuela tenía en el jardín, una mata Adelfa, que yo oraba, saludos Pepe, buen programa, bendiciones Adelfa, gracias, 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 una hoja larga, bonita, Adelfa, que bien, tengo una mata Adelfa, una mata Alcanfor, María Moreno, hay un refrán, que siempre me dijeron, si Bobo es el que presta un libro, más Bobo es el que lo devuelve, ahí está, María que tiene ahí, 55, que significa abajo Canel, y abajo Fidel, ok, que bien, gracias María, bueno, creo que estamos llegando al final, entonces por eso esa pausa, gracias como siempre, por los Super Stick, la máquina me dice, la deductora que no suena, gracias por los Super Stick, los Super Shop, los PayPal, los Cash App, que siempre se aparecen, se agradecen muchísimo, me habéis un montón, gracias, porque continúen suscribiéndose, a este programa, me han dado cuenta, que están 44,600 y tantos, cuánto me gustaría llegar a 50,000, antes que termine el año, pero no creo que sea posible, ojalá, cada vez que se suscriban, por favor, cada vez que se suscriban, aprieten, la campanita, espero que haya sonado la campanita, porque la campanita, les avisa, cuando estamos, en vivo, o cuando suba algo grabado, gracias por el like, que dicen que es muy importante, que el like es capital, para el crecimiento del programa, que lo proteja, además funciona como un escudo, y, gracias por sharing también, y por correr la voz, de este programa, que se llama La Tico de Pepe, habitualmente corre, aquí me cuenta YouTube, de lunes a jueves, a las 8 de la noche, hora de Miami, que es la misma hora de La Habana, coincidentemente, la hora de New York, así que nada, muchas gracias, mañana otro tema, entre las cosas, que estaba anunciando, hacer abordaje, del viaje a Japón, ya vieron un par de cápsulas, que dice el corte histórico, estoy, de estas cosas, que son, como obituarios, acaba de morir Kissinger, y quiero hacer el programa, de Kissinger, quizás lo haga mañana, y bueno, cosas así, Kinko, también acaba señores, hacer un super chat, que dice, felicidad por su buen programa, gracias Kinko, se te agradece, y más, Corina, den like y compartan, así que gracias, gracias a todos, así que nada, mis queridos amigos, muchas gracias, muchas gracias, y bye bye, 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 y bye, y bye bye, Gracias.